Dios del Omniverso Capítulo Arias siguió a Slade hasta el vestíbulo del primer piso, donde estaban presentes muchas figuras vestidas con trajes negros. La mayoría de ellos ya estaban inspeccionando el vestíbulo. Uno de ellos estaba al frente con las manos a la espalda y la mirada dirigida hacia el ascensor. Cuando vio a Arias salir con Slade a su lado, una sonrisa apareció en su rostro mientras se acercaba para estrechar la mano de Arias. Pido disculpas por la llegada sin previo aviso de mi equipo, pero el protocolo requiere que seamos discretos en nuestras operaciones. Estoy seguro de que su empleado ya le ha dicho por qué estamos aquí, solo le pedimos que coopere plenamente con nosotros. El hombre, de estatura media, apariencia limpia y mirada confiada, habló como si ya estuviera decidido que Arias estaría de acuerdo. Arias evaluó al hombre con poca emoción antes de que una sonrisa apareciera en su rostro. Ignoró la mano extendida del hombre y nos molestó en estrecharla. Esto dejó al hombre un poco perturbado pero la sonrisa arrogante en su rostro permaneció. Sin embargo, Arias comenzó a pasear alrededor del hombre como un depredador acechando a su presa, su voz baja e inaudible para la audiencia dispersa. Agente Micheal Raunch. Déjame adivinar, con Guayel fuera del camino, finalmente conseguiste ese ascenso que tanto estabas desesperado y decidiste que sería una buena idea contratar un gran nombre para ayudar sólidamente a tu posición. Pero alguna vez dejar de preguntarme si esta persona sabía de la operación 43876, Lee? En el momento en que Arias dijo esas palabras, el rostro del hombre se congeló y miró a Arias con ojos de incredulidad. ¿Cómo estás? Antes de que el hombre sorprendido hiciera alguna pregunta, Arias se detuvo a su lado derecho y habló primero. ¿Esa información que Guayel usó para mantenerte a raya? Solo debes saber que ella no era la única en posesión de ella. Y a menos que quieras que tu vida y la de tu familia sufran una ruina miserable, abandonarás mi edificio y te asegurarás de que no haya nadie. Uno intenta venir aquí de nuevo. La situación cambió de dinámica en un abrir y cerrar de ojos, dejando al hombre sin palabras por un breve momento. La expresión de la gente se volvió amarga y miró a su alrededor para asegurarse de que sus compañeros no pudieran escuchar lo que se decía. Bien, fue mi error. Admitió sudando frío antes de darse vuelta para irse, pero Arias aún no había terminado. Ahora espera. El hombre hizo una pausa con un visible ceño presente en su rostro. ¿Qué? Arias se acercó al hombre con una pequeña sonrisa y puso una mano en su hombro. Creo que hay algo que estás olvidando. Tengo tu vida en un estrangulamiento, ahora eres mi perro, ¿entendido? No tengo ningún interés en la política mezquina, no es que importen pronto, pero hasta entonces, te quiero. Para actualizar el contacto que te doy sobre todos los acontecimientos necesarios. La petición de Arias hizo que el hombre pareciera muy perturbado. Eso es prácticamente traición, podría ir a prisión de por vida si me atrapan. Susurró con gran desgana en su voz. Sin embargo, la sonrisa en el rostro de Arias no se desvaneció. En lo que a él respectaba, el perro que tenía delante no tenía otra opción. Entonces no te dejes atrapar. Ahora vete. Arias se alejó del hombre y se alejó con Slae a su cargo. Mientras caminaban, Slae miró a la gente con cierta preocupación. ¿O ayer realmente nos ensució a todos, eh? Parece absolutamente destrozado. Debe haber un bagaje loco para que esté dispuesto a traicionar al gobierno. Arias sonrió ante el comentario y asintió. Te sorprendería a lo lejos que llegarían algunas personas para asegurarse de que sus secretos permanezcan ocultos. Una vez dentro del ascensor, Slae cambió de tema. Sobre el sindicato Berlán y el varón Berlán, dice que habló con su hermano, el rey, y lo convenció para que permitiera formar una sociedad contigo. Arias levantó una ceja con curiosidad ante esto, había esperado que la respuesta tardara mucho más en llegar, pero no era una noticia desagradable. Oh, ¿en serio? Pensé que el rey y la reina eran increíblemente odiosos hacia los extranjeros desde que su hija desapareció. El mayor sospechoso son los metatraficantes de personas. Slae se cruzó de brazos y se apoyó contra los paneles laterales mientras asentía con la cabeza. Berlán debe haberles convencido muy bien de la idea. ¿Qué debo responder? Arias guardó silencio por un momento contemplando antes de responder. Haremos lo planeado, para que pueda enviar una cuenta a través de la cual se puedan transferir los fondos. Con la muerte de Lexi Bayer ocupando gran parte de los titulares de las noticias, el hecho de que Arias estaba aportando cerca de mil millones para un proyecto en Marcovía. Y una vez más, el proyecto parecía generar pocos o ningún ingreso, lo que hizo que aún más analistas financieros y de negocios se preguntaran qué pasaba por su cabeza. Barón Berlán o como lo conocía el público, Frederick de Lange, aseguró que la noticia del proyecto fuera la noticia más importante en su país. También asegurándome, por supuesto, de que todos los ciudadanos de Marcovía supieran que él fue quien presentó a Arias. En su mente, ya pensaba en tomar el trono a finales de año. Mientras tanto, el hombre que pensaba que estaba haciendo todo esto para poder formar una gran sociedad, en realidad estaba planeando la caída de Frederick. Sin embargo, esta vez no lo estaba haciendo solo. Slade ahora había mostrado gran competencia y lealtad hacia Arias, dejando en claro que estaba allí por algo más que dinero. Por eso optó por darle un papel más inclusivo como su mano derecha. Dentro de su oficina, Arias estaba revisando los perfiles de todos los miembros de la familia real de Marcov que son elegibles para tomar el trono. Él mismo no pudo hacerlo por dos razones. La primera es que no tenía ninguna razón real para desempeñar un papel tan minúsculo y la segunda es que si un extranjero asumiera el cargo, presentaría aún más problemas. Así que tuvo que buscar entre varios perfiles para ver quién podía ser un buen rey o reina títere. Hasta ahora, la opción más atractiva parecía ser el actual heredero al trono, Gregor Marcov. Lo que lo hacía tan atractivo era su interés por los superhéroes, los metahumanos y los extraterrestres. Dejando en claro que al menos tenía la mente abierta. Sin embargo, su historial estaba limpio y no tenía nada que Arias pudiera usar en su contra para obligarlo a someterse. Al mismo tiempo, tenía un corazón recto e ingenuo, por lo que Arias tenía grandes dudas de que él cumpliera con los requisitos del tipo de gobernante que quería tener controlando Marcovía en su nombre. La mejor opción aquí es obligarlo a ver el mundo de otra manera, una gran tragedia que lo sacude para estar dispuesto a tomar decisiones difíciles y un gran milagro que me vea como un amigo cercano. Slade observó a Aaron murmurar estas palabras con ojos penetrantes. La capacidad de Arias para analizar las emociones y pensamientos de las personas era aterradora, hasta el punto de que Slade se preguntaba qué pensaba Arias de él. Una cosa estaba clara para Slade, en términos de manipulación únicamente, Slade no podía comprender a Arias. Y a menos que quisiera encontrar un final prematuro, la mejor manera era permanecer a su lado. Ser neutral no fue suficiente ya que Slade ha sido testigo de cómo Arias estaba dispuesto a sacrificar vidas inocentes para alcanzar un objetivo. Después de reflexionar un rato más, Slade decidió hablar. Si eso significa algo, creo que tengo una pieza que podría facilitar tus planes para Marcovía. Reveló, lo que provocó que Arias dejara el perfil de Gregor Marcov y lo mirara. Estoy escuchando. Respondió con una mirada de menor interés. Slade se acercó al escritorio y tomó un perfil en la parte inferior. Se lo mostró a Arias, quien luego levantó una ceja con curiosidad. Slade luego sonrió al señalar la imagen de una figura en el perfil. ¿Y si te dijera que la persona que tiene a esa princesa desaparecida soy yo? Slade reveló con una leve sonrisa. Arias también mostró una sonrisa y arrojó la carpeta nuevamente después de ojearla rápidamente. Su nombre dice Taramarkarov. Entonces te preguntaría cuánto? Slade fingió contemplarlo por un momento antes de simplemente encogerse de hombros. ¿Para su jefe? Sin cargo. Después de todo, no puedo venderle un producto sin terminar. Capítulo 127. Capítulo 127. Una nueva figura superior parte 3 sin deberes importantes que atender, Arias salió de la oficina con Slade y le dijo a Merky que se encargara de las cosas en su nombre, mintiéndole descaradamente diciéndole que confiaba en ella para hacerlo. Aunque en la superficie se quejaba de la carga de trabajo, Arias sabía que en el fondo se sentía feliz cuando recibía incluso un pequeño elogio. Por ahora no podía apresurar las cosas con ella y necesitaba permitir que algo sucediera naturalmente entre ellos. En otras palabras, necesitaba marinar más tiempo antes de que él la devorara por completo. Después de salir de la oficina, Slade y Arias utilizaron un jet privado para volar a un destino no revelado, una isla frente a la costa del Golfo Mexicano. Esa isla sirvió como escondite personal y hogar de Slade hasta cierto punto, enclavada en una hermosa zona llena de piratas, traficantes de drogas, contrabandistas y todo tipo de gente no deseada. La isla en sí fue en realidad un regalo para Slade de parte de uno de los mayores señores del crimen de México. Se produjo después de que Slade matara con éxito al entonces presidente de la nación debido a sus políticas represivas contra el crimen. En definitiva, era un lugar ideal al que incluso los delincuentes temían acercarse. En ella había una lujosa villa y personal de seguridad bien mantenido, la mayor parte compuesto por los mismos matones del señor del crimen. Parecía un gesto agradable en la superficie, pero era sólo para mantener buenas relaciones con Slade, para su reputación. Después de todo, si se mantenía distante de Slade y el competidor le ponía precio a su cabeza, las cosas terminarían mal. Afortunadamente para él, Slade valoraba las conexiones monetarias. Y es gracias a esas conexiones que esta isla suya se convirtió en un centro de asesinos a sueldo bajo Slade. Nada tan grande como la liga de asesinos, pero aún así muy capaz. Habían desembarcado en México y se dirigieron a la isla después de conducir hasta la costa y tomar un yate allí. En la superficie, parecían turistas que simplemente estaban allí para disfrutar del paisaje y el clima, ambos vestidos con camisetas y trajes de vacaciones, combinados con relojes que valían cientos de miles de dólares, por supuesto. El dulce aire del mar mexicano, ¿no hay nada igual, eh? Slade preguntó mientras tomaba un sorbo de un vaso de whisky mientras contemplaba la lejana puesta de sol. Arias estaba en un asiento en la misma cubierta no muy lejos, dos mujeres a sus lados, una abanicándolo y la otra alimentándolo con frutas bien cortadas. Él asintió ante las palabras de Slade mientras lucía una pequeña sonrisa. Es difícil apreciar el paisaje cuando intentas que no te maten. Hasta hace poco nunca había disfrutado de mis misiones fuera del país. Slade se rió y pudo identificarse con las palabras de Arias. Sabiendo bien que la vida de un asesino a sueldo era difícil y estaba plagada de peligros por todas partes. Bueno, hay una primera vez para todo. Deberías encontrar tiempo para relajarte de vez en cuando, ¿sabes? Bebe, fuma, roba a la mujer de otro hombre, sea cual sea tu veneno. Slade terminó su bebida justo cuando la isla estaba a la vista. Habiendo crecido en el crimen para tratar de mantenerse a sí mismo, Arias realmente no había disfrutado su adolescencia. Pero el hecho de que todavía era joven persistía, aunque fuera inmortal. Y definitivamente planeaba disfrutar al máximo los frutos de su trabajo y el de los demás. El ambiente relajado terminó cuando el duellegó a la isla repleta de seguridad. La mayoría miraba a Slade como si fuera una especie de ídolo. No debes venir mucho, parece que están viendo un fantasma. Comentó Arias mientras comenzaban a caminar hacia la villa. Slade despidió a algunos miembros del personal que intentaron acercarse a él con noticias de lo que había estado sucediendo en su ausencia. No lo hago, mis días de orgías de juventud quedaron atrás después de todo. Ahora solo estoy tratando de hacer lo que me llama la atención, con tipos como tú alrededor del jefe, no puedo esperar vivir mucho más. Arias se rió del sentimiento. No me preocuparía, no hay nadie como yo. Slade compartió la risa y asintió. Y es por eso que tú y yo somos tan parecidos. La conversación sobre arrogancia incomparable y autopromoción llegó a su fin cuando el duell entró en la villa y se dirigió a la parte trasera, donde se podía ver una vasta tierra árida. El paisaje tenía agujeros en diferentes partes, como si alguien hubiera estado cavando al azar. Justo cuando Arias estaba a punto de comentar sobre esto, vio una roca flotando en el aire no muy lejos de ellos, sobre ella estaba una joven rubia de cabello corto y ojos marrones. Llevaba un traje de entrenamiento ajustado que realmente no acentuaba nada ya que apenas tenía ir. A primera vista, uno fácilmente asumiría que estaban mirando a un niño pequeño y de complexión pequeña. La niña pronto vio los ojos mirándola y se acercó antes de descender y acercarse a Slade respetuosamente. Bienvenido de nuevo Slade. Su expresión alguna vez seria se desvaneció en el aire cuando habló con Slade, luciendo como una fan que había conocido a la persona que le gustaba. En el camino, Slade le había explicado que se había topado con Tara por suerte. Normalmente, las chicas como ella terminan siendo vendidas a algunos cabrones pervertidos y enfermos, pero ella había desarrollado meta habilidades y, en cambio, fue vendida a un círculo de lucha clandestino sobrehumano. Estaba allí para eliminar al dueño y al anillo, pero Tara suplicó que la llevarán con él. Él vio potencial en ella y la trajo consigo, entrenándola con bastante dureza pero también manteniéndola mucho mejor en comparación con su primer dueño. Además, no poseía recuerdos antes de su captura, por lo que desconocía el hecho de que era una princesa. Actualmente su mundo giraba en torno a Slade, mientras él pensaba dónde usarla mejor. Pero ahora lo había encontrado. Gracias, espero que hayas estado entrenando bien. Respondió Slade, su tono mucho más relajado de lo habitual. Ella asintió tímidamente. He estado haciendo lo mejor que puedo para poder ser de ayuda algún día y pagarte por lo que hiciste por mí. La joven sonrió e ignoró por completo la presencia de Arias. Eso fue hasta que Slade continuó hablando y reveló su propósito al venir allí. En realidad, es por eso que estoy aquí. A decir verdad, retenerte no fue mi elección. Reveló en un tono repentino más frío. ¿Qué? La chica parecía un poco conmocionada y preguntó confundida. Soy un terra asesino, no hago casos de calidad. Ese anillo metahumano en el que estabas, fue este hombre a mi lado quien me contrató para cerrarlo. En cuanto a ti, como no tenías familia, él pagó. Yo cuidaré de ti y te capacitaré mientras él trabajaba para preparar un lugar mejor para niños como tú. Slade mintió suavemente, tratando de crear una historia plausible. Terra parecía con los ojos llorosos ante la noticia. Estaba claro que la pobre chica era el caso de una damisela que se enamoraba de su héroe. Pero ahora le decían que ese héroe era otra persona. Slade ignoró su mirada y decidió terminar la revelación. Ahora que existe un lugar mejor, es hora de que dejes mi isla, mi contrato para cuidar de ti ha terminado. Terra parecía al borde de las lágrimas, pero Arias dio un paso adelante y se unió a la farsa. No parezcas tan decepcionado, Terra, ¿verdad? Lo que Slade olvidó mencionar es que ahora trabaja para mí en un nivel mucho más cercano, así que si te unes a mí, te unes al mismo grupo en el que él está. Estas palabras trajeron algo de esperanza al rostro de Terra, pero todavía parecía un poco vacilante. Luego continuó diciendo Arias. Has crecido un poco ahora, así que no financiaré tu estancia aquí. Así que o aceptas o abandonas la isla y te las arreglas solo. Esto es vida, no un cuento de hadas. Las palabras de Arias fueron duras pero ciertas. Los poderes de la niña por sí solos no significaban nada para Arias, pero su lealtad era valiosa, valiosa porque podía colocarla en Gotanjai una vez que reabra y hacer que reclute o atraiga a otros niños con potencial hacia él. Después de todo, si Arias lo hiciera él mismo, traería una buena cantidad de problemas. Eso y no había garantía de que funcionara. Necesitaba que Terra sirviera de ejemplo. Después de todo, los niños de su edad siguen lo que es popular, él solo necesitaba que ella se asegurara de que algo fuera él. Estoy de acuerdo. No quiero volver a estar solo. Ella respondió suavemente, algunas lágrimas corriendo por su rostro ante el miedo de que Slade la abandonara. N barra A. Aquí hay otro capítulo. Dame más piedras carajo, moro. Róbalos si es necesario. Además, el arco que se aproxima mostrará muchos puntos de vista de los peones de Arias realizando su trabajo. Mientras que él mismo empieza a asumir un papel más abierto y dominante en los asuntos. Capítulo 128. Capítulo 128. 2x1 Especial Parte 1 Habiendo arreglado las cosas con Terra, Arias y Slade regresaron a Gotanjai con ella, listos para poner en marcha los planes de toma de control del país. Slade había asumido que Arias solo quería tratar a Terra con amabilidad y que ella se enamorara de él de la misma manera que se había enamorado de Slade solo por salvarla. Pero Arias planeaba dar un paso más. Al llegar a la torre residencial Markovic, todo parecía normal tanto para Slade como para Terra. La isla de Slade era bastante lujosa, por lo que el lujo del lugar de Arias no atrajo mucho su atención. Parecía más emocionada por estar en una ciudad, pero al mismo tiempo ansiosa por la pérdida de memoria. Sin embargo, una vez que el trío entró al vestíbulo, encontraron a dos mujeres vestidas formalmente esperando cerca del área de recepción. Slade no sabía quiénes eran, así que simplemente lanzó una mirada curiosa a Arias, pero no pudo entender lo que estaba planeando. Al acercarse a las dos mujeres, Arias mostró una sonrisa encantadora e intercambió apretones de manos mientras saludaban. «Espero que no las hayamos hecho esperar, señoras». Arias habló encantadoramente, haciendo que las mujeres mostraran sonrisas mientras negaban con la cabeza. «Para nada, señor Markovic, entendemos que es un hombre ocupado». Después del breve intercambio, las dos mujeres miraron a Terra y hablaron. «Así que ésta debe ser Terra, qué cosa tan dulce. Eres una niña afortunada». Lo felicitaron, generando confusión tanto para Slade como para Terra. «Eh, gracias». Ella respondió torpemente mientras miraba a Slade como si preguntara qué estaba pasando. Slade simplemente se encogió ligeramente de hombros mientras miraba a Arias tratando de entender la situación. Antes de que cualquiera de los dos pudiera siquiera hacer una pregunta, una de las damas le pasó a Arias una carpeta con documentos antes de decir. «Todo se procesó sin problemas, mañana le enviaremos su documento de identidad y su pasaporte. Pero aquí tiene una copia impresa y todos los demás documentos necesarios para finalizar todo». Algo de comprensión finalmente cruzó por los ojos de Terra cuando entendió que Arias le estaba dando una identidad. Su expresión parecía menos ansiosa y Slade también pensó que estaba pensando demasiado, hasta que Arias le pasó la copia impresa de su identificación, que decía «Terra Markovic». La sorpresa cruzó por los rostros de Slade y Terra. La sorpresa de Terra fue comprensible, mientras que la de Slade se debió al hecho de que entendía lo que Arias estaba pensando. Una vez que llegara el momento de revelar su verdadera identidad, él sería técnicamente su padre y probablemente habría establecido algún tipo de vínculo o control sobre ella. En ese momento, tendría la pieza perfecta para controlar esa nación en su lugar. Pensar que estaba dispuesto a llegar tan lejos y usar a esta chica hasta tal punto, que incluso Slade, que tenía planes de convertirla en un asesino, se sintió humillado por este nivel de juego psicológico y planificación profunda. Estaba demasiado bien pensado. Slade ahora se preguntaba si toda la reunión con Berlán Sindicate estaba dentro de los planes de Arias. «¿Qué opinas?» Arias le preguntó a Terra en un tono encantador mientras la miraba a los ojos. Ella apenas podía mirarlo a los ojos, no por timidez, ya que era una chica muy directa, sino por la intensidad en sus ojos. Era una figura dominante que, a pesar de parecer amable y encantadora, parecía aterradora y capaz de mucho. El hecho de que Slade trabajara para él fue suficiente para decirle que no era nada sencillo. Ella no respondió de inmediato y miró a Slade como si le preguntara qué debía decir. Slade la miró con el ceño fruncido y la regañó. «Bueno, no me mires, agradecele adecuadamente. Básicamente te ha dado una vida completamente nueva después de salvarte de la primera. Tampoco tienes que hacer más de niñera, pero el dinero valió la pena». Al igual que ese compañero, Slade entendió la tarea y desempeñó bien su papel. Para que Terra cayera completamente en las garras de Arias, necesitaba que ella supiera que todo lo que hacía era sólo por dinero y que Arias es la verdadera figura detrás de todo lo bueno en su vida. Puede que le duela saber que la persona que más admiraba no se preocupaba por ella e incluso la veía como una carga, pero se curaría con el tiempo. Terra parecía visiblemente herida por lo que dijo Slade, pero hizo todo lo posible para que no se notara. Las dos mujeres presentes siguieron sonriendo torpemente durante todo el asunto. Pronto se volvió hacia Arias y le dio las gracias. «Gracias, uh, un, señor, bueno, papá». Dijo en un tono muy incómodo. Pero al mismo tiempo, le trajo un ligero sentimiento de felicidad en el fondo por tener finalmente una familia. No se dio cuenta de cuán grande era la figura de Arias y lo que significaba ser su hija, incluso si era adoptada. Asegurarse de que fuera adoptada fue muy fácil dada la cantidad de conexiones que tenía dentro de Gotam, o más bien la cantidad de personas que tenía bajo su mando. Arias asintió con la cabeza y no dijo nada, no quería exagerar su posición de quererla como hija, después de todo eso demostraría que tenía motivos ocultos en el futuro. La verdadera prueba de la planificación de Arias sería como planeó desempeñar el papel de padre adoptivo hasta tal punto que pocos pudieran sospechar que tenía motivos ocultos. Esto significaba que Terra sería un proyecto a largo plazo que necesitaría al menos un año bajo la dirección de Arias. «Gracias por todo, me aseguraré de que su empresa reciba la compensación correspondiente». Arias les dijo a las mujeres que se fueron con una brillante sonrisa en sus rostros. Luego dirigió su atención a Terra y asintió levemente. «Bueno, Slade y yo tenemos otras cosas que atender, pero déjame primero mostrarte tu habitación y presentarte a los otros dos residentes que viven aquí. ¿Sólo viven aquí dos personas más?» Preguntó, un poco perpleja de que un edificio tan grande solo albergara de dos personas. Incluso había pensado que se trataba de un hotel a primera vista. «Bueno, sí, todo este edificio es mi casa e incluso voy a renovar muchos pisos en consecuencia. Mañana te mostraré la ciudad adecuadamente cuando me tome un tiempo libre en el trabajo». Terra estaba asombrada por lo que estaba escuchando. No pudo evitar bajar la cabeza y preguntar. «¿Por qué haces todo esto por mí?» Habiendo visto un mundo donde ninguna acción se hacía de buena fe, Terra se mostraba escéptica sobre todo. «Me recuerdas un poco a mí mismo, pero la verdadera razón es que veo potencial en ti. En cuanto a qué es eso, dejaré que tú lo descubras». Arias fue lo suficientemente vago como para que ella no dudara de sus palabras y dijo lo suficiente para que ella estuviera contenta. Ella habría sospechado mucho más si él hubiera dicho que era por pura buena voluntad. «¿Cierto y, bueno? Gracias de nuevo, por todo, lo digo en serio. Haré lo mejor que pueda para ser tu hija y quiero decir, bueno, no sé cómo decirlo». Arias pudo ver que estaba luchando por adaptarse al papel, así que decidió ayudarla a relajarse un poco esbozando una sonrisa y respondiendo. «No te preocupes, también es la primera vez que soy padre, así que entiendo lo que quieres decir, nosotros. Iremos descubriendo las cosas sobre la marcha». ¿Está bien? Ella le devolvió la sonrisa, sintiendo menos presión y asintió. «N barra A. Aquí hay otro capítulo. ¿Dónde están las malditas piedras? Sé que alguien entre vosotros está siendo tacaño, simplemente lo sé. De todos modos ya conoces el ejercicio, roba y trae piedras para ese capítulo extra. Descubre por qué se llama 2x1 y G. Capítulo 129. Capítulo 129. 2x1 Especial Parte 2. Después de llevar a Terra a su habitación, Arias tenía la intención de presentarle a Diana y Arley, dado que vivirían muy cerca, pero descubrió que ambas estaban fuera. Es probable que Diana simplemente estuviera haciendo sus patrullas habituales por Gotham, aunque no era necesario. Si bien Arley, él realmente no sabía lo que hizo cuando salió de la torre Markovic, no le importó lo suficiente como para buscarlo. Las presentaciones ahora sólo podían posponerse para más tarde, pero antes de que Arias pudiera irse. Terra le dirigió una mirada vacilante, pero luchó por decir lo que tenía en mente. «¿Ocurre algo?». Arias preguntó casualmente mientras descansaba sus manos en sus bolsillos, haciendo su comportamiento aún más grandioso. Si Terra iba a convertirse en una pieza que él pudiera usar, necesitaba desarrollar columna vertebral y hablar con claridad. Según Slade, tenía mal genio, especialmente hacia las personas que no conocía. Pero frente a él, ella era tímida y mansa. Ese comportamiento se trasladó a Arias ahora que creía en la historia de que él era su verdadero salvador y ahora padre. «Oh, no es nada». Mirándolo, Terra no se atrevió a hablar y simplemente retrocedió con una leve sonrisa. Arias, sin embargo, negó con la cabeza. «Si no fuera nada, entonces no lo habrías mencionado en primer lugar. Tienes que ser directo con lo que quieres, si siempre estás tan indeciso no progresarás, ahora dime qué tienes en mente». Al principio habló estrictamente, haciéndola sentir como si la estuvieran sermoneando, pero su tono se suavizó ligeramente hacia el final y mostró una pequeña sonrisa. Arias sabía que probablemente podría moldearla a su gusto usando un enfoque más rudo y disciplinado, pero entonces ella no sería capaz de pensar por sí misma y se volvería completamente dependiente de él. Eso estaba bien en el caso de alguien como Arley, cuya dependencia de Arias la haría estar dispuesta a dar más y más por él, hasta que incluso su propia vida estaba sobre la mesa. Sin embargo, ese enfoque no podría usarse para alguien como Terra, a quien planeaba colocar en un rol que requería cierto nivel de habilidad y pensamiento propio. Terra todavía dudó en responder, pero finalmente reunió las fuerzas para hablar. Me preguntaba si estaría bien si te acompaño, no me gusta estar solo, es una tontería, ¿verdad? Olvida que lo dije. Arias le sonrió y se acercó a ella antes de colocar su mano sobre su cabeza. Le acarició suavemente el cabello y la hizo mirarlo antes de responder. El único tonto eres tú, por pensar que tal pregunta me molestaría. Vamos. Tan rápido como puso su mano allí, la retiró y comenzó a alejarse. Slade había estado entrenando a Terra para ser una asesina, por lo que la idea de afecto era casi extraña para ella, y Arias lo sabía. Planeaba darle pequeños fragmentos de la vida que tanto deseaba, con la presencia de una figura afectuosa en quien pudiera confiar. Terra sonrió ante el gesto y la siguió apresuradamente como un patito hacia su madre. Arias no tenía mucho planeado para el día de cualquier manera, así que simplemente la trajo porque planeaba inspeccionar el progreso en la escuela secundaria de Gotham Ailes, el lugar donde planeaba inscribirla una vez que las renovaciones estuvieran terminadas al final del verano. Con tales renovaciones en marcha, Arias esperaba que el campus principal se llenara principalmente de trabajadores, ya que a los candidatos que hasta el momento habían sido aceptados ya se les habían asignado dormitorios, que fueron los primeros en estar completos. Sin embargo, al llegar a la puerta del campus principal, Arias vio algo de conmoción cerca de otro automóvil de lujo frente a la puerta. ¿Ahora qué? Arias murmuró irritada antes de salir del asiento trasero para ver qué estaba pasando. Una terra curiosa siguió su ejemplo mientras intentaba ver hacia adelante. Arias se acercó a la puerta donde el guardia parecía discutir con dos hombres vestidos con trajes negros con gafas a juego. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, sin molestarse en ocultar su molestia. La expresión del guardia se volvió fea cuando vio aparecer a Arias, el jefe del jefe del jefe que lo contrató. En lo que a él respectaba, Arias era alguien con quien nunca tendría la oportunidad, pero aquí estaba irritado. Es señor Markovic. Bienvenido señor. El guardia rápidamente se quitó el sombrero y saludó a Arias en un momento que resultó simplemente incómodo para todos. Arias solo suspiró. Bien, bueno, todavía estoy esperando una respuesta. Al darse cuenta recién ahora de que le habían hecho una pregunta, el guardia rápidamente se puso su sombrero y explicó la situación. Estos dos hombres aquí dicen que están buscando a una niña fugitiva. Aparentemente ella se escapó de su padre y están aquí para asegurarse de que regrese sana y salva. La niña está aquí. El guardia de turno que la encontró dijo que estaba en pésimas condiciones y que no habla mucho. No sé de su padre, pero claramente no quiere ir con estos hombres. El guardia explicó mientras se hacía a un lado para dejar a la vista a la chica detrás de él. Parecía solo un poco mayor que Terra con un aspecto mucho más gótico. Su cabello corto y oscuro y sus ojos azules le daban una apariencia bastante única. Ella era, por supuesto, Raven. Arias la miró por un momento y ella le devolvió la mirada. Por favor, no dejes que me lleven. Su voz era solo un susurro, miró a los dos hombres con odio, en lugar de miedo, lo que hizo que Arias pensara en algunas posibilidades. Pero se sabía muy poco, por lo que no sacó conclusiones precipitadas y preguntó. ¿Por qué venir aquí? ¿Eres metahumano? ¿Un extraterrestre o simplemente un niño que se escapa de casa para demostrar algo? Arias fue directo y estricto con su interrogatorio. Pero antes de que pudiera responder, el guardia habló. En realidad, ese es otro problema. Ella dice que sus poderes son sobrenaturales. Así que no sabíamos si dirigirla a la inscripción sería una idea ya que no hay una categoría voodoo mágica en la selección, es por eso que todavía está aquí. Raven se limitó a guardar silencio, con la mirada fija en los dos hombres que pronto se impacientaron y uno habló. No tenemos tiempo para este niño, estás haciendo perder el tiempo a la gente y poniéndolas en peligro, ¿cuántas personas necesitan ser lastimadas por tu egoísmo? Esas palabras hicieron que Raven mostrara una mirada de enojo, sus ojos momentáneamente brillaron de un color rojo sangre, pero se contuvo y abrazó sus hombros con una expresión sombría. Arias pudo ver que algo estaba muy mal aquí. Sin preguntar más, se volvió hacia los dos hombres y habló. Audad de tu parte al asumir que puedes amenazar a los futuros estudiantes de mi escuela antes que a mí. Creo que ambos deberían irse. Arias aconsejó, aunque su tono lo hacía parecer más bien una orden. Los dos hombres extraños no estaban dispuestos. Ella no es tu alumna, es una niña fugitiva cuyo padre la extraña y se preocupa por ella. No te involucres en asuntos que no entiendes. Arias mostró una sonrisa por un breve momento antes de agarrar al hombre por el cuello y levantarlo en el aire, con expresión poco feliz. Sería prudente que escucharas tu propio consejo. La niña no quiere ir y, como futura estudiante, está bajo mi cuidado. Hazle saber a su padre que si eso le molesta tanto, mi oficina siempre estará abierta. Ahora vete. Arias atravesó la espalda del hombre, reteniendo su fuerza para no enviarlo volando. El hombre simplemente cayó al suelo y también sus gafas, revelando unos ojos de aspecto extraño. El hombre parecía listo para defenderse, pero su compañero lo detuvo y le indicó que se fueran. Sin embargo, antes de subir al coche, dieron una advertencia. Esté preparado para las consecuencias. Esto no ha terminado. Arias les lanzó una sonrisa burlona y respondió. Me decepcionaría si así fuera. El dúo pronto se fue, dejando la escena de manera extraña. Raven, que había estado abrazando sus hombros mientras mostraba una expresión ligeramente dolorida, miró hacia Arias agradecida y culpable. Gracias, lamento haberte causado problemas. Me iré pronto, lo prometo. Dijo en voz baja e indiferente, lo que provocó que recibiera una mirada algo comprensiva de terra. Arias la miró con una ceja levantada. Mantengo lo que dije. Eres un posible estudiante de mi escuela. No te detendré si quieres irte, pero si quieres quedarte en algún lugar serás aceptado y protegido, entonces este es el lugar. Raven parecía vacilante. Parece que las palabras del extraño hombre la habían afectado más de lo que ella dejaba entrever. A estas alturas Arias habría perdido el interés, pero las variables simplemente no cuadraban. Estaba interesado en ver esta situación más a fondo. Puedo ver que eres escéptico, así que vamos. Estaba planeando darle a mi hija un recorrido por el lugar, tal vez una vez que lo veas lo entiendas. ¿Está bien? Raven miró a Arias sin comprender, sin mostrar mucha emoción y su única respuesta fue un asentimiento sutil y una sola palabra. Nota del autor. Estuve ocupado hoy por eso el lanzamiento tardío, pero he notado una grave falta de piedras. Solo mira esta buena trama que te doy. ¿Dónde están las malditas piedras? ¿No quieres un capítulo extra, eres gay? ¿No? Entonces envía piedras. De todos modos disfruta. Capítulo 130. Capítulo 130. Capítulo de bonificación. Al ingresar al local, Arias hizo estacionar a su conductor en el estacionamiento reservado antes de iniciar su recorrido por el lugar. Una gran parte de los terrenos todavía se están construyendo, pero también hay muchos edificios completos y renovaciones. Realmente no estaba tratando de demostrar nada, por lo que mantuvo el recorrido breve, usándolo como excusa para crear una falsa sensación de creencia y confianza en Terra. Mientras deambulaban por los pasillos vacíos de aspecto futurista, los ojos de Terra y Raven vagaban alrededor, impresionados por lo que estaban viendo. Arias no habló mucho durante la gira, no quería alardear pero tampoco quería parecer humilde. Mientras caminaban, Terra no pudo evitar murmurar. Esto debe haber costado una fortuna. ¿Por qué llegas tan lejos para ayudar a la gente? Preguntó, teniendo una profunda desconfianza hacia las personas y sus intenciones, especialmente después de la revelación que Slade le hizo. Raven también miró a Arias como esperando una respuesta. Sin embargo, Arias hizo una pausa y les dedicó una pequeña sonrisa. Te lo dije antes, Terra, no soy un hombre amable. El mundo está experimentando actualmente un crecimiento exponencial en la aparición de jóvenes superhumanos. Muchos gobiernos ya han empleado programas para convertir secretamente a estos niños en armas y hacer que crezcan hasta convertirse en armas vivientes. Si me quedo quieto y observo, ¿no estaré invitando a futuros enemigos? Pero al hacer esto, les presento a los niños un refugio seguro para crecer y desarrollar sus habilidades, al mismo tiempo que tengo la oportunidad de elegir qué tipo de vida quieren tener. Liderar y a quién quieren seguir. Terra podía entender más o menos el punto que Arias estaba tratando de transmitir. Entonces, al ayudarlos, aumentas las posibilidades de que te estén agradecidos y quieran trabajar contigo, ¿verdad? Ella preguntó claramente. Sin recuerdos de su pasado y sólo de su vida como luchadora y asesina en entrenamiento, Terra no era ajena a lo dura que puede ser la vida, o lo diabólicas que eran algunas mentes. Arias fue un caso único que sintió que era honesto y no mentía sobre cómo veía el mundo o hacía las cosas. Él no temía ser juzgado y eso la hizo sentir como si automáticamente fuera más digno de confianza que la persona promedio. Los pensamientos de Raben siguieron siendo un misterio mientras veía a Arias a sentir y admitir que Terra tenía razón. Así es. Tienes que entender una cosa. En la vida, casi todo el mundo se preocupa sólo por sí mismo. Es la naturaleza humana. Terra no pudo evitar estar de acuerdo. Supongo que tienes razón. ¿Eres bastante sabio, eh? Supongo que eso viene con la era. Ella insinuó en voz alta, sin querer hacer daño. Sin embargo, Arias levantó una ceja en su dirección. Soy franco en cuanto a cómo veo el mundo. Además, mi experiencia no es mucha, después de todo sólo tengo veintiuno años. De todos modos, sigamos. Arias procedió a seguir caminando mientras Terra parecía sorprendida al escuchar su era. Solo tienes veintiuno años. Él no respondió más y simplemente continuó el recorrido mientras Raben lo seguía lentamente. Él no le prestó mucha atención ya que ella no era su objetivo principal y tampoco le preguntó nada, simplemente la siguió con la sudadera con capucha puesta, como si estuviera tratando de pasar desapercibida. Una vez que finalmente terminó el recorrido, Arias y las chicas abandonaron el edificio. Ahora planeaba enviarlos en camino para poder cavar un poco, pero una voz familiar lo llamó antes de que pudiera expresar sus pensamientos. Hola señor M. Una alegre Arley gritó desde lejos, vestida con su habitual ropa extraña pero con algunos cambios muy notables. Básicamente se eliminaron todas las referencias al comodín, pero la estética del payaso permaneció. Era como su intento de decir que ahora era su propia persona. Y a juzgar por su tono de voz, Arias podía suponer que al menos había terminado de llorar y mirar. La única verdadera rareza era el sombrero de construcción que llevaba puesto mientras corría hacia Arias mientras agitaba la mano. Quiero siquiera saber qué estás haciendo aquí. Arias frunció el ceño y preguntó, sin saber en lo más mínimo qué estaba haciendo. Arley mantuvo una sonrisa alegre mientras se quitaba el sombrero y explicaba. Bueno, me aburrí de estar encerrado dentro, ¿ves? Así que decidí ir a hacer turismo, recordé que este lugar te pertenece mientras pasaba, así que pasé para ayudar. Soy un experto en demolición no oficial, ¿sabes? Todos los chicos fueron amables y acogedores. Arias solo suspiró, incapaz de discutir su pequeño viaje de fantasía. Me sorprendería más si no les dieran tu reputación, y tu vestimenta. Comentó mientras señalaba su aduendo nada modesto. No le desagradaba ni le molestaba que ella anduviera con él. Su falta de sensatez le resultaba difícil de procesar sin importar la ocasión. Ella simplemente no se sentía real. Arley tomó las palabras de Arias como un cumplido y comenzó a posar para él de manera invitante. Ya me conoces, soy una verdadera terrorista de la moda. Por cierto, ¿quiénes son estas muñecas con pucheros? No se parecen a tu tipo. Comentó sin rodeos, haciendo que Terra frunciera el ceño mientras que Raven no se vio afectada. Terra, te presento a Arley, uno de los miembros de mi grupo de trabajo especial de Gotham. Y Arley, te presento a Terra, mi hija. Explicó rotundamente. Arley miró a Terra con los ojos entrecerrados antes de comentar. No veo ningún parecido señor M, ¿está seguro de que es suya? Podría ser una de esas estafas de su padre, ¿sabe? No queriendo entrar en explicaciones profundas, resumió Arias. Ella es adoptada. Finalmente comprendiendo, Arley hizo una expresión de hoy asintió mientras sonreía. Pervertido. ¿Te gusta eso de qué estás haciendo, cosas de hermanastro, eh? Ignorando el asentimiento de aprobación de Arley, Arias vio esta como una oportunidad para irse y al mismo tiempo dejarle una tarea a Arley. Por cierto, ya que tienes tanto tiempo libre, hazme un favor y termina de darle un recorrido a Terra y a su amiga y luego llévalos a comprar ropa, me imagino que a ambas les falta. Después, pídele al conductor que deje la ropa de Terra. Amigo en el área de registro central de Gotham e Ings mientras tú y Terra se van a casa juntos. Arley asintió con una sonrisa pícara pero Arias lo vio y advirtió. Y por ropa me refiero a ropa normal, no a lo que estés imaginando. Arley mostró una expresión de sorpresa. ¿Cómo supiste lo que estaba pensando? ¿Eres una de esas personas que leen la mente con sólo ver la cara de alguien? No queriendo perder células cerebrales tratando de mantener la conversación, Arias simplemente sacudió la cabeza y comenzó a alejarse. Ah, y asegúrate de presentarle a Terra a Diana. No estoy de humor para explicar la esencia de la adopción a la princesa amazónica que cree que los padrastros aparecen sólo después de que matan al padre original de un niño y se hacen cargo de la familia. Arias se frotó la sien y se alejó mientras Arley lo despedía antes de mostrarles a las chicas una mirada traviesa. Es hora de pasar un día con las niñas. ¿Qué dijiste? N barra A. Aquí está el bono. Ahora vacía tus bolsillos de esas piedras. Capítulo 131. Capítulo 131. Capítulo de bonificación adicional Una vez que Arias salió de la escuela de Gotham Ailes, inmediatamente se dirigió a la torre Markovic, donde se encontró con Mercky enojada mientras se acercaba a su oficina. Una hija. Tú y Lex realmente sois iguales. Ella se desahogó, visiblemente molesto por la última y adquisición de Arias. Arias, sin embargo, se acercó a ella con una sonrisa y la abrazó por la cintura antes de hablar con arrogancia. Alguien suena celosa. No te preocupes, ella es sólo un medio para un fin, y aquí pensé que empezabas a entenderme. Mercky luchó en el agarre de Arias mientras le fruncía el ceño. Lo que hay que entender es que a ambos les gusta engendrar hijos de mujeres desconocidas. Sus palabras sólo hicieron que Arias sonriera, su terquedad y enojo eran tan entretenidos como siempre. Para callarla, forzó sus labios sobre los de ella. Ella todavía luchaba, pero su lengua rodeó la de él con bastante esfuerzo, contradiciendo las acciones de su cuerpo. Una vez que se alejó, Arias tenía una sonrisa engreída en su rostro. Ella vio esto e inmediatamente se irritó y lo empujó. Me alegra que hayas seguido me consejo, sabes mucho más dulce que lamenta. Se burló Arias, mientras que Mercky simplemente tomó asiento y no quiso mirar en su dirección. Vete a la mierda. Arias se encogió de hombros ante el comentario. Tan encantador como siempre. Por cierto, ¿podrías mirar a una niña llamada Rachel Roth? Lo haría yo mismo, pero ¿por qué molestarme cuando tengo una asistente tan capaz y sexy? Su tono tenía algo de sarcasmo que hizo que sus cumplidos parecieran burlones. Aún así, Mercky tomó lo que pudo y no protestó. Lo que sea. La sonrisa de Arias se desvaneció y entró a su oficina con otro pensamiento en mente. Después de un tiempo, Slade llegó a su oficina, visiblemente molesto por algo. Quienquiera que la Liga haya enviado a vigilarte, ella es buena. Ahora está más alerta, por lo que atraparla es más que complicado. Informó mientras se apoyaba contra la pared. A Arias realmente no le importaba el asunto, no era como si su vida estuviera en gran peligro, simplemente no le gustaba la idea de que alguien monitoreara sus movimientos. Estoy seguro de que descubrirás algo, pero si ella continúa siendo una molestia, la atraparé yo mismo, así que no te molestes demasiado con eso. Además, tengo otro asunto con el que necesito tu ayuda. Arias respondió mientras apartaba la mirada de su computadora. Al escuchar que se necesitaba su ayuda, Slade se inclinó hacia adelante con una expresión intrigada, curioso por saber qué estaba tramando Arias ahora. «Soy un hombre de muchos talentos, entonces, ¿qué necesitas que haga, o que mate?» Respondió con una leve sonrisa, aún feliz por la muerte de Amanda Waller. Arias se reclinó en su silla y explicó brevemente su encuentro con Raven antes de ir al grano. Ese encuentro me hizo darme cuenta de que a Gotham Eynch le faltarán profesores en el, departamento de ocultismo, por así decirlo. Quería preguntarte si conoces a alguien capaz en esa área. Cuanto más relajada sea su moral, mejor. Slade se acercó al escritorio de Arias mientras reflexionaba sobre la pregunta. «Veamos. Conozco algunos pero cada uno de ellos es, digamos extraño. La más notoria es Circe, una semidios. Solo escuché sobre ella por Vandal Savaje, pero escuché que tiene alguna asociación con esa princesa que estás albergando, así que es mejor que le preguntes. La segunda es probablemente Morgana Lefei, tampoco la he conocido y es muy solitaria. Solo he oído hablar de ella por rumores, pero si es tan poderosa como dicen, puede ser lo que estás buscando. Y por último, pero no menos importante, Tala. Muy, un peculiar. Apareció no hace mucho y desde entonces ha estado buscando cosas raras en el inframundo. Cuanto más antiguas y míticas, mejor. Sorprendentemente, recurre a delitos menores para conseguirlo. Pasa por aquí para poder ganarla con dinero. Irónicamente, ella también estaba en el radar de Wyer para el reclutamiento, su ubicación debería estar en los archivos que recuperé. Arias absorbió la información y asintió en consecuencia. Obtén la ubicación y obsérvala por ahora, construyeme un perfil con el que pueda trabajar. Le ordenó y Slade simplemente sonrió y asintió. Mientras tanto, en Washington D.C., se estaba gestando un complot. Dentro de la oficina oval, el presidente y Superman mantenían una reunión privada. El foco de la conversación es, la muerte del autor. Simplemente no cuadra. No importa cuántas veces miro la evidencia, me lleva a creer que el autor fue asesinado. Un Superman con el ceño fruncido reveló mientras miraba al presidente con los brazos cruzados. El presidente Ross se limitó a suspirar y sacudir la cabeza. Mira Clark, ya tengo claro que hubo juego sucio. Pero estamos hablando del autor. ¿Quién lo hizo, si me preguntas, le hizo un favor al mundo? El ceño de Clark se hizo más evidente al escuchar esas palabras. Luthor o no, el accidente se cobró la vida de muchos. Quienquiera que haya hecho esto es claramente poderoso, y quién puede decirlo será la última vez que haga un truco como este. Ross pudo ver que Clark no estaba dispuesto a dejar pasar el asunto, así que no presionó más. Bien. Investiga como quieras, pero como dije, Luthor tenía muchos enemigos, será como encontrar una aguja en un pajar. Clark comenzó a flotar sobre el suelo, su expresión mostraba determinación. Entonces comenzaré con su enemigo más reciente. Arias Markovic. Al escuchar ese nombre, el presidente Ross mostró un ceño muy visible. No te detendré, pero presta atención a mi advertencia. No importa cómo lo mires, Arias Markovic es una figura brillante y muy querida. Si fuera mayor, me preocuparía a un posible contendiente presidencial. Luthor claramente no actuó contra él por razones ajenas a mí, y sospecho que su arresto también fue obra suya. Clark hizo una pausa mientras miraba a Ross con los ojos entrecerrados. Eso hace que sea más probable que sea él quien esté detrás de esto. Ross sólo pudo suspirar. Lo hace. Pero también significa que es alguien que logró deshacerse de Luthor sin sufrir pérdidas. ¿Estás realmente preparado para convertir a alguien así en tu enemigo? Esas palabras hicieron que Clark se preguntara por un momento, pero su mente parecía decidida. Capítulo 132. Capítulo 132. Elige sabiamente a tus enemigos. Parte 1 El día llegó a su fin sin que ocurrieran grandes acontecimientos para Arias. Simplemente pasó su tiempo pasando por alto el conocimiento que le había quitado a Luthor. Cuanto más averiguaba, más se daba cuenta de lo ambicioso que era Luthor. La gran cantidad de operaciones en las que participó fue suficiente. Desafortunadamente, la mayoría no lo beneficiaría mucho a menos que intentara apoderarse del país de una manera más política y precisa, lo cual no estaba sucediendo. Sin embargo, también hubo algunos proyectos que le resultaron un poco intrigantes. Pero ahora no era el momento de preocuparse por ellos. Más bien, era hora de que se concentrara en construir sus propios cimientos, sintiendo que era suficiente por el momento. Entonces, cuando regresó a su torre residencial, planeó mejorar el control que tenía sobre sus residencias. Una vez allí, sin embargo, descubrió que no necesitaba hacer mucho. La residente más nueva, Terra, había querido hacer algo bueno tanto para Arias como para Slade, por lo que preparó una especie de gran comida y la sirvió en un gran comedor. Arley no se convenció de asistir, mientras que Diana tenía curiosidad por saber cómo se desarrolló esta costumbre. Rose era la única que dudaba, pero ella también sólo pudo unirse. Arias y Slade llegaron y encontraron al trío ya sentado esperándolos. Parece que ustedes, chicas, se están divirtiendo. Arias comentó al entrar a la habitación, mientras Slade sólo se burló mientras miraba hacia Rose. Quieres decir, niñas y niños con vagina. Rose pudo ver claramente que su padre estaba dirigiendo el comentario hacia ella, por lo que inmediatamente entrecerró la mirada hacia él y gritó, ¡Vete a la mierda! Slade simplemente negó con la cabeza mientras le daba a Arias una mirada atractiva. ¿Realmente deberíamos permitir animales rabiosos en la mesa? Quiero decir, sólo mira esos ojos locos, lo siento, ojo. Arias se alejó de la pareja de padre e hija que discutían sin hacer comentarios de ninguno de los lados. Se acercó a la mesa y encontró a Terra sonriendo mucho. Parecía que se estaba adaptando bien y, por alguna razón, tanto Arley como Diana eran divertidas. Terra miró a Arias y rápidamente se levantó para quitarle su asiento antes de murmurar. Sólo quería decir gracias de alguna manera por, todo. Arias había perdido la cuenta de cuántas veces le había agradecido ya, pero al parecer tenía muchas ganas de hacerlo y demostrarlo. Bueno, al menos no tendré que preocuparme de que ella muestre gratitud en el futuro. Pensó mientras le devolvía una sonrisa a Terra. Te lo agradezco. Después de tomar asiento, Arley habló mucho, principalmente sobre lo que ella y Terra hicieron cuando Arias se fue. Diana también se unió y habló de todos los encuentros extraños que tuvo hoy. Puedes creerlo. Allí mismo, a la vista de todos, tu gente es más audaz de lo que creo. Este tema atrajo la atención de Arley, quien se unió con entusiasmo. Oh, ¿tenía una gran polla? ¿Cómo la golpeaba? Diana simplemente sacudió la cabeza, decepcionada. Lamentablemente no me quedé el tiempo suficiente para medir o preguntar. Es de mala educación mirar fijamente, aunque estoy seguro de que no les importó. Al escuchar esta conversación, Slade, quien finalmente había decidido dejar de discutir con Rose, también hizo un comentario. Vaya, llevas aquí menos de dos meses y ya tienes más experiencia sexual en vivo que ella. Comentó mientras apuntaba con un tenedor hacia Rose. Rose frunció el ceño y rápidamente se defendió. Sabes que la mayoría de los padres no quieren que su hija pequeña sea follada, viejo bastardo enfermo. Los insultos no perturbaron a Slade y él simplemente se encogió de hombros. Bueno, qué bueno que tengo un hijo muy femenino. Terra estaba entretenida y a la vez incómoda por lo que se estaba discutiendo, pero en general demostró que se estaba divirtiendo. En cuanto a Arias, esto rápidamente se estaba convirtiendo en la norma. Aún así, él no era del tipo que se mezclaba más de lo necesario así que decidió alejarse a esta pequeña reunión. Bueno, esto estuvo bien, pero me relajaré un poco en el baño, ha sido un día largo. Dijo mientras se preparaba para irse. Sin embargo, inmediatamente lo hizo, Diana también se levantó y anunció. Entonces me uniré a ti, todavía tienes más que enseñarme. Aunque Diana habló en sentido literal, resultó mucho más audaz de lo que pensaba. Provocando que una sonrisa traviesa aparezca en el rostro de Arley. Oh, ¿puedo unirme a la lección? Terra se sorprendió por lo que estaba escuchando pero no lo demostró de inmediato y simplemente continuó sonriendo torpemente. Sin embargo, Arias todavía estaba en el proceso de tomar a Arley y, lamentablemente, y los tríos no eran la manera de hacerlo. Visiblemente decepcionado, Arias negó con la cabeza hacia Arley. Tu lección vendrá más tarde, Arley. Prepárate. Sabiendo que de lo contrario no se rendiría, Arias la satisfizo con la promesa de una vaga lección, dejándola imaginarse enloquecida, y así fue. Sin perder tiempo, se levantó de la mesa para ir a prepararse y ¿para qué? Nadie sabía. Y era mejor así. Al ver a Arias alejarse, Slae no podía perder la oportunidad de darle un último golpe a Rose. ¿No vas a pedir una lección también? Cuando Arias y Diana se fueron, las maldiciones distantes de Rose se hicieron cada vez más débiles hasta que entraron en un ascensor para dirigirse a la suite de Arias. Sin embargo, una vez allí, Arias, que estaba teniendo una conversación ligera con Diana, se detuvo abruptamente inmediatamente al entrar a la habitación. ¿Pasa algo? Diana preguntó mientras mostraba un poco de confusión. Arias simplemente sonrió y miró hacia la ventana abierta de su balcón. Parece que tenemos un invitado. Tan pronto como Arias dijo esto, una figura emergió de un rincón oscuro, flotando silenciosamente en el aire. Diana reconoció inmediatamente la figura y habló primero. «¿Superhombre? Así parece». Agregó Arias mientras miraba a Superman con una mirada imperturbable. «¿Qué haces aquí? Si se trata de volver a la liga ya he dicho que no me interesa». Diana se cruzó de brazos y se reveló, pero Superman negó con la cabeza y miró hacia Arias. «Estoy aquí para él. Tengo algunas preguntas que hacer». Dijo con voz sencilla. Sin embargo, Arias no tenía interés en participar en estos juegos y por eso se negó rotundamente. «No tengo ningún interés en lo que sea que estés tratando de hacer». Superman se acercó y tenía una expresión seria. «Bueno, te guste o no, me dirás qué papel desempeñaste en la muerte del exlutor». Cuando Superman se acercó, Diana dio un paso adelante y se paró entre él y Arias, con su espada desenvainada y apuntando hacia el hombre de acero. «No entiendo lo que quieres decir al hacer esto, pero si continúas, actuaré». Advirtió Diana. Superman miró a Diana y luego a la engreída Arias antes de irse en un abrir y cerrar de ojos. Una vez que se fue, Diana miró a Arias con preocupación. «Parece que le han mentido de la misma manera que intentaron hacerlo conmigo. En el fondo sé que sus intenciones son buenas». Ella reveló mientras suspiraba con resignación. Arias observó la puerta abierta del balcón por un momento antes de negar con la cabeza. «Bueno o no, ya que quiere ser enemigos, entonces le daré una razón válida para despreciarme». La voz de Arias se volvió fría y su expresión se tornó seria, visiblemente irritada por la visita inoportuna. Nota del autor. «Web novel no guardó el borrador que escribí, así que tuve que rehacerlo y joder. De todos modos, seguiré recibiendo una bonificación más adelante si la lapidación continúa. También sé que algunos de ustedes están atesorando esas piedras, sólo sepan que los encontraré. De todos modos, disfrútalo, siéntete libre de comentar algunos arcos que te gustaría ver y algunos héroes o villanos que te gustaría ver. De C es enorme, por lo que podría pasar por alto algunas cosas». CAPÍTULO 133. CAPÍTULO 133. CAPÍTULO DE BONIFICACIÓN Diana reflexionó sobre las palabras de Arias, pensando que este encuentro le haría contraatacar enormemente. Pero para su sorpresa, él pronto recuperó la compostura y la miró. Al ver la confusión en su rostro, le preguntó «¿Qué?». Con la ceja ligeramente arqueada. Diana miró en la dirección en la que se había ido Superman antes de negar con la cabeza. «En los cuentos que mi madre me contaba sobre los hombres, a menudo se peleaban por cosas sin sentido, pero ya no pareces enojado». Ella explicó. Arias sonrió en su dirección mientras caminaba hacia el baño. «Te lo explicaré mientras me relajo». Diana miró a Arias con curiosidad y lo siguió al baño. Ambos se desnudaron inmediatamente y entraron al baño, sentándose en lados opuestos. Una vez que Arias sirvió una bebida y puso música, finalmente dio una explicación. «No parezco enojado porque no estoy enojado, estoy molesto. Esto por sí solo no es suficiente para hacerme perder el tiempo con alguien, pero él parece del tipo que persiste hasta que le dan una razón para no hacerlo, problemas. Como esos, es mejor eliminarlos temprano». Al escuchar la explicación, Diana asintió ante la lógica y encontró sentido común en ellos. Le ayudó saber que Superman no era del tipo que se rinde, a pesar de que no se conocían desde hacía mucho tiempo. La actitud de Arias ante las situaciones siempre la intrigó. En su mente, ella sabía que él tenía una fuerza increíble, pero en lugar de alardear abiertamente de ella, la maneja de maneras que no son ni demasiado directas ni agresivas ni estancadas y suaves. Era la mentalidad de un guerrero como ninguna otra. Es por eso que disfrutaba tanto escuchando historias sobre cómo lidiaba con sus enemigos en el pasado. Cada vez que él le contaba una historia, ella dudaba, pensando que tal vez estaba ocultando detalles de su verdadera fuerza allí. Sin embargo, esta vez tuvo la oportunidad de presenciar cómo lo hizo. Incluso dándole algunos consejos diciéndole «Superman no es un mortal, no sería descabellado llamarlo semidios». «No estás preocupado». Arias no le dio a Diana mucha reacción y solo miró en su dirección antes de preguntar. «Me veo preocupado». Diana simplemente se rió y levantó un vaso en su dirección. «Te has vuelto más atrevido en tus declaraciones, me gusta. Te queda más». Ella reveló mientras sonreía con aprobación. Los dos levantaron brevemente sus copas ante la declaración de Diana, y ella disfrutó mucho más de ella. En Arias encontró una amiga con quien podía ser ella misma pero al mismo tiempo encontró a alguien que siempre tenía su curiosidad. Fue por esta razón que compartir un baño poco a poco se estaba convirtiendo en la norma. Si se pareciera más a Arley, Arias habría puesto a prueba su resistencia amazónica durante mucho tiempo, pero lamentablemente Diana todavía se parecía mucho a una niña, por lo que no era necesario apresurar las cosas. Ni siquiera necesitaba hacer mucho, el mundo por sí solo sucavaría lentamente cualquier moral que ella tuviera, especialmente cuando estuviera cerca de la de Arias. Por ahora seguía siendo tan estoico como estaba sin abalanzarse sobre ella. El progreso fue lento, pero ciertamente estaba viendo signos de que ella se acercaba más a preocuparse por lo que él sentía por su cuerpo. Ella demostró este pensamiento con su siguiente acción después de que la atmósfera se volvió muy relajada. Por cierto, me dijeron que es muy común que las mujeres en el mundo exterior estilicen sus, bueno, rasgos en todos los lugares. Así que quiero preguntar si esto me queda bien. Diana pronto se levantó y le indicó a Arias que mirara sus áreas más íntimas. Miró hacia allí sin dudar y vio que Diana se había peinado el vello público en forma de espada. «¿Te conviene?» Arias elogió. Al escuchar sus palabras, fue como si la pequeña duda que tenía se desvaneciera y posó con orgullo, dejándolo lucir todo lo que quisiera. Una forma muy extraña de terminar la noche, pero se estaba acostumbrando a sus travesuras y despreocupación. Después de que ella se fue, Arias recordó que Arley se había escapado antes pensando que vendría. Sólo para asegurarse de que no se había atado a la pared y lo estaba esperando, Arias decidió ir a ver cómo estaba. Fue allí donde descubrió que ella efectivamente se había atado, pero no a la pared. En cambio, la encontró arrodillada en el suelo con los ojos vendados y las manos detrás de la espalda. Al escuchar pasos, ella ya tenía una sonrisa traviesa en su rostro mientras reía y hablaba. «MMM, ¿es hora de que la vieja Arley reciba la lección?» Arias se sorprendió al descubrir que estaba cerca de acertar en su suposición. Entrecerró los ojos y comenzó a rodear a la ninfómana que actualmente era Arley. Mientras caminaba hacia su frente, le pasó el pulgar por el labio mientras la miraba con una sonrisa. «¿Qué haré contigo?» Arley sonrió, su corazón ya se aceleraba con anticipación. Ella soltó su lengua y la enrolló alrededor de su lengua mientras ésta se movía sobre sus labios y la chupaba suavemente antes de responder en un susurro. «¿Cualquier cosa que quieras, después de todo no puedo detenerte?» Arias hizo una pausa al escuchar eso y la acercó con cierta fuerza por el cuello antes de susurrarle al oído. «Tienes mucha razón. N-A. Hice el bono de un acantilado porque alguien era tacaño con sus piedras. Es broma, podría publicar otro bono aún, ya sabes, para esas buenas piedras Cush, por supuesto. ¿No quieres ver algo obsceno de Arley? No respondas eso, lo sé. Capítulo 135. Capítulo 135. Elige sabiamente a tus enemigos» Parte 2 Arias se despertó al día siguiente en una cama solitaria y en una mañana serena. Se estaba familiarizando más con esta nueva vida suya y disfrutándola bastante. Apeiro todavía estaba en silencio, ya que no había aparecido en los últimos días por alguna razón. No pensó mucho en esto y optó por simplemente esperar, especialmente dada la falta de conocimiento que tenía sobre ella y ahora sobre sus capacidades completas. Su atención pronto se centró en otra parte cuando recordó al invitado no invitado que tuvo ayer en Superman. Desde que tomó el conocimiento del ex, Arias sabía más sobre Superman que nadie vivo. Su verdadera identidad, su debilidad, su escondite e incluso algo de su historia. Decir que el ex estaba obsesionado sería quedarse corto. Desde el inicio, Arias tuvo ventaja en dos frentes. El primero es que podría matar a Superman con facilidad y el segundo es que podría derrumbar todo su mundo. Arias ni siquiera necesitó sopesar sus opciones. Una muerte rápida no era suficiente debido a los muchos inconvenientes que conllevaría si no se hacía correctamente. La verdadera pregunta ahora era si Arias necesitaba a Superman vivo para alguno de sus proyectos en el futuro. Dada la singularidad de Superman y su gran voluntad de proteger a la humanidad a toda costa, en realidad podría ser útil. Supongo que tomaré una decisión una vez que esté en la metrópoli. Arias sonrió mientras contemplaba la ciudad antes de tomar su teléfono y hacer arreglos. Al mediodía, Slade, Mercury y él estaban en un vuelo hacia Metrópolis. Dentro del lujoso avión privado, Slade era el más relajado, simplemente relajándose en su cabina mientras se mantenía alerta en caso de cualquier cosa. Mercury y Arias estaban en otra cabina que parecía una oficina menor o una estación de trabajo. Ella estaba frente a su computadora portátil mientras él miraba por la ventana. Cada vez se hace preguntas más complejas sobre la realidad misma. El sutil silencio que había en la cabaña sólo fue roto por Mercury cuando habló. Esa niña Rachel Rock que me pediste que investigara. Tiene un pasado increíblemente complicado. Nació de una madre que fue violada y embarazada por alguna secta, rebotada de orfanato en orfanato debido a su estado de ánimo y emociones inestables. No pude encontrar nada sobre un padre. Tal vez sea algún poderoso capo clandestino que cambió de opinión sobre su hija. No importa, si está tan decidido entonces hará un movimiento. En realidad, es 50-50, toda esta situación no tiene mucho sentido. Arias expresó mientras mostraba una pequeña sonrisa. La información que Mercury proporcionó no reveló nada interesante, por lo que su curiosidad hacia Raven casi había cesado en ese momento. Mercury luego pasó a plantear otra pregunta. Por cierto, de todos los reporteros y periodistas que podrías haber contratado para entrevistarte, ¿por qué lo Lois Lane? A esa perra sólo le importa obtener grandes primicias de los hombres importantes, tal vez incluso literalmente. Dijo en tono amargo. Esto no fue una sorpresa para Arias. Dado que se sabía públicamente que Lois Lane había salido una vez con Lex Luthor, aunque brevemente. Arias sólo podía asumir que Mercury estaba despotricando debido a sus celos pasados. Quizás incluso teme que Lois pueda afligir a Arias. Incluso a él se le escapaba el razonamiento exacto de algunas de las acciones de las mujeres. El vuelo no duró mucho ya que las dos ciudades no estaban muy lejos una de la otra. Al llegar, Arias inmediatamente envió a Mercury para que les preparara habitaciones y organizara algunas cosas para más tarde. Ella también tenía asuntos pendientes en la sede del excorpe e insistió en que él la acompañara, así que eso también estaba allí. Dejándolos solos a ellos dos y sin auto, Slade sintió un poco de curiosidad sobre lo que estaba pasando. Sin embargo, Arias no dio explicaciones y pronto apareció otro automóvil de lujo en la pista y se dirigió hacia el avión. Cuando el auto se detuvo, Arias finalmente habló. «Ve al frente y sigue mi ejemplo». Explicó vagamente. Arias abrió la puerta trasera e inmediatamente fue recibido por la vista de una nerviosa ruleta. Él no la miró por mucho tiempo y simplemente se sentó. Inmediatamente, ella comenzó a servirle una bebida. Mientras lo hacía, él la miró y le preguntó. «¿Lograste?». Roulette terminó de servirle un vaso y asintió mientras buscaba en su bolso. Slade observó este intercambio desde el espejo retrovisor, en caso de que algo saliera mal y para estar listo para lo que Arias quisiera decir. Sacó un disco flash de su bolso y se lo pasó a Arias rápidamente. Lo tomó casualmente y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta antes de negar con la cabeza. «Es una verdadera lástima, tenía grandes planes para ti». Dijo en tono bajo y frío, haciendo que Roulette mostrara preocupación. Pero antes de que pudiera reaccionar, Arias se reclinó en su asiento y asintió con la cabeza a Slade. «Hielo». Sin perder tiempo, Slade rápidamente desenvainó su arma oculta a una velocidad que ningún humano normal podría igualar. Roulette estaba lista para saltar del auto, pero Slade era demasiado rápido. Se escuchó un disparo silenciado y apenas audible y el cuerpo de Roulette inmediatamente quedó inerte. El disparo fue limpio y preciso, obra de un profesional. El conductor parecía a punto de entrar en pánico, pero Slade simplemente necesitaba apuntar con el arma para que se comportara. Arias miró al conductor que ya estaba sudando a mares y habló. «Llévame al restaurante Trambol, no puedo llegar tarde a mi cita ahora, ¿verdad?». El conductor obedeció, pero el miedo absoluto en sus ojos era evidente para todos. Al llegar al lugar designado. Arias miró por la ventana y asintió con aprobación al conductor. «Buen trabajo». Murmuró antes de mirar hacia Slade y asentir. «No dejes pruebas». Slade asintió en respuesta mientras el conductor parecía más que pálido. La expresión fría de Arias fue reemplazada por una encantadora mientras se alejaba del auto justo cuando éste se alejaba. Cerca del restaurante, pudo ver el rostro familiar de la mujer con la que había concertado una cita, la señorita Lois Lane. Se acercó a ella casualmente y habló sólo cuando estaba a una distancia audible. «¿Señorita Lane?». Preguntó, provocando que la mujer aparentemente distraída lo mirara sorprendida. «Oh, Arias Markovic. Esperaba que vinieras de una manera más llamativa, ¿sabes? Cámaras y todo, tal vez incluso una alfombra roja sólo para ti». Ella sonrió y lo felicitó, usando ya su encanto periodístico para tratar de suavizarlo hacia ella. Arias esbozó una pequeña sonrisa en la comisura de su labio ante sus palabras e hizo un gesto para que entrarán al restaurante. «Puede que no lo parezca, pero estoy más preparado para una vida tranquila». Él respondió antes de detenerse en la puerta para mirarla pero no decir nada. Lois quedó perpleja por esto. «¿Le gustó, verdad?». Ella no podía saberlo. Su mirada no era la de alguien iljurioso, así que comenzó a dudar. Sin saberlo, simplemente estaba minando su confianza antes de hablar. Conseguir que hable no va a ser fácil. Pero cuando he dejado que eso me detenga... ¡Mierda! Será mejor que haga esto rápido, Clark me prometió que podría llevarme a donde se puede encontrar a Superman. Primero esta entrevista y aquella, todas en una semana, a veces me sorprendo ella sonrió y siguió a Arias, sin darse cuenta de en qué tipo de plan la había colocado. «N-A». Deja todas tus piedras aquí. También disfruta el capítulo, obtendrás una bonificación si superamos las 1,2 car piedras antes de dormir. La ruleta no se perderá, para esos pocos psicopatas que querían un capítulo de parodia con ella que rime con uva y no digo que exista pero si existiera y probablemente esté en discordia o estará en discordia. Capítulo 136. Capítulo 136. «Elige sabiamente a tus enemigos» Aries notó la prisa de Lois pero ciertamente no hizo ningún comentario al respecto. Según el conocimiento de Luthor sobre Superman, ella y él trabajaron estrechamente. Más recientemente, Lex Luthor comenzó a especular que ella y Superman tenían al menos una conexión íntima. Esa fue una ventaja más que suficiente para que Arias trabajara con ella. Tenía confianza más que suficiente para hacer el resto él solo. Mientras el duro conducía a la mesa, Arias fingió ser un caballero y le quitó el asiento a Lois. Un gesto normal que ella realmente aprecia. No era ajena a que algunos de los hombres que entrevistó tuvieran ciertos deseos sexuales hacia ella. Lois siempre fue lo suficientemente inteligente como para eludirlos y nunca mezclar negocios con placer, porque en el fondo sabía que ellos solo querían acostarse con ella y seguir adelante. Era difícil acercarse a mujeres como ella que no se engañaban tanto, ya que entendían el juego hasta cierto punto. Con solo mirarla y por lo que había aprendido, Arias pudo discernir su tipo. En realidad, era obvio dada su historia de relaciones pasadas y su ocupación. Los reporteros como ella y Vicky siempre se sintieron atraídos por las cosas misteriosas, incluidos los hombres. Cuanto más misterioso y silencioso fuera el hombre, más se sentirían atraídos y querrían aprender más. Y cuanto más aprenden, más se sienten atraídos o pierden interés. En el caso de Luthor, Lois perdió interés porque Luthor se preocupaba por sí mismo más que nada y la consideraban más una tarea que cualquier otra cosa. Con Superman, se sintió atraída por el misterio detrás del apuesto y bien formado alienígena que mantenía sus calles seguras. Solo recientemente se hizo más público con sus palabras, pero incluso entonces, el interés estaba ahí. En cuanto a Arias y bueno, fue Arias. Más que nada, ella tenía una buena opinión de él desde el momento en que habló mal de Luthor en la reunión en Washington. Al conocerlo ahora, parecía un modelo estándar de hombre de negocios joven y rico. Quizás la excepción sea su buena apariencia y su comportamiento dominante. Ella lo miró de arriba abajo mientras él tomaba asiento como si lo evaluara. De repente sacó una grabadora, la colocó sobre la mesa y presionó inicio mientras lo miraba. Entonces, señor Arias Markovic, ¿qué le hizo? Antes de que pudiera controlar la dirección de la conversación, Arias la interrumpió y habló. Solo Arias. Podemos saltarnos las preguntas aburridas que tu empleador quería que hicieras y centrarnos directamente en lo que te interesa. Su respuesta la sorprendió ya que la mayoría no eran lo suficientemente perspicaces ni se preocupaban lo suficiente como para darse cuenta. Simplemente aceptaron la entrevista para tener la oportunidad de conocer a una encantadora reportera con la que podrían follarse. La declaración de Arias le hizo darse cuenta de que tenía que tomar un camino diferente aquí y que no todos los hombres querrían complacerla instantáneamente. Lois se aclaró la garganta y se rió maravillosamente antes de mirarlo más sensualmente, como conmovida por sus palabras. Este frente no fue suficiente para engañar a Arias haciéndole creer que sus prácticas funcionarían. Esas mujeres eran tan astutas como las prostitutas latinas, él no creería fácilmente nada de lo que saliera de su boca, literalmente. «Veo que es un hombre ocupado, está bien, me aseguraré de ser rápido para no hacerte perder el tiempo». Dijo en voz baja, pero Arias sacudió la cabeza y se rió encantadoramente. «Es más bien que no me gusta la gente que finge delante de mí. Después de haberlo visto toda mi vida, se ha convertido en una visión que parece que no puedo soportar». Reveló mientras tomaba un sorbo de su copa de vino servida. Arias habló mientras mantenía un firme contacto visual, lo que hacía difícil que Lois no se conmoviera con sus palabras. No estaban destinados a tener un gran impacto, sólo insertar la ilusión de que si ella seguía fingiendo, corría el riesgo de que él perdiera el interés en la entrevista por completo. Esta era una situación que estaba seguro de que ella nunca se había encontrado con un entrevistador masculino, por lo que sabía que sus cimientos se verían sacudidos, y tenía razón. «Odum, me disculpo. Supongo que haré eso». Ella respondió, más avergonzada de haber sido atrapada y llamada que cualquier otra cosa. Nos guste o no, Arias era una figura importante que rara vez concedía entrevistas. Si arruinaba esto, obviamente tendría problemas con su lugar de trabajo. Su habitual actitud audaz y algo agresiva había pasado a un segundo plano cuando comenzó a actuar más cautelosa con Arias. Él la miró a la cara y mostró una suave sonrisa. «No quise decir que deberías caminar sobre cáscaras de huevo cuando hablas conmigo, ¿sabes? Aunque verte nervioso es ciertamente entretenido». Bromeó para aligerar el ambiente. Lois sonrió y se sintió mucho más relajada que antes. Estaba más asustado que nervioso. «No he fallado en una entrevista en años, me hiciste pensar que eso podría cambiar hoy». Ella reveló mientras mostraba alivio. «Bueno, cualquier cosa puede pasar». Dijo un poco más en serio. Esto hizo que Lois inmediatamente volviera a fruncir el ceño. «Espera, ¿hablas en serio?» Dijo mientras se reía un poco nerviosa. «Por supuesto que no. Solo quiero mantenerte alerta de la misma manera que planeaste hacerlo conmigo». Reveló mientras se reclinaba en su asiento y levantaba un vaso hacia ella. Lois quedó estupefacta cuando se dio cuenta de que él había estado jugando con ella todo el tiempo, peor aún, de la misma manera que ella había planeado hacerlo con él cuando pensó que él se sentiría atraído sexualmente por ella. Guiándolo con palabras engañosas o vagas y dejando volar su imaginación. Miró a Arias, un poco sin palabras por un momento antes de sonreír, levantar su copa y aclararse la garganta. «Déjame presentarme entonces. Soy Lois Lane y estoy aquí para romperte las pelotas». Arias le levantó una ceja, se dio cuenta de que sus acciones la habían molestado o incluso enojada. Pero ese era el objetivo. «Oh! ¿Mi cambio de situación te hizo enojar un poco?» «Lindo». Se burló mientras sonreía aún más. Lois estaba obviamente enojada, pero no podía dejar de sentir curiosidad o interés en continuar la interacción. «No tienes idea. Voy a mostrarte que mi verdadero yo no es algo que puedas manejar. Luego veremos de quién es, lindo». Un Arias imperturbable simplemente implinó su vaso contra el de ella y lo dejó. «Si ese es tu objetivo, entonces espero que no tengas otros asuntos urgentes. Descubrirás que no soy alguien a quien puedas descifrar en un corto período de tiempo». Lois, con el orgullo demasiado herido, dejó todo en el fondo de su mente. «Considera mi agenda despejada, solo para ti». Dijo, incluso un poco amenazadoramente. Arias solo sonrió y asintió. «N barra a. Hombre, ustedes tardaron una eternidad en alcanzar la pequeña meta que establecí ayer. Bien, hoy solo alcanza uno, cuarenta y cinco, ahí publicaré el bono. No seas codicioso, sé que de todos modos solo quieres usar esas piedras en algún otro harén. Solo dámelos y haz algunos abdominales, aquí nos mantenemos concentrados». Disfrutar Capítulo 137. Capítulo 137. Capítulo de bonificación Mientras Arias realizaba su entrevista, Clark esperaba en otra calle de Metrópolis. Este tenía una apariencia más, promedio y carecía de tiendas o restaurantes demasiado lujosos. Clark estaba vestido de manera algo formal, usando el traje estándar de «Tengo un trabajo de oficina de 9 a 5». Sostenía bebidas demasiado calientes en sus manos mientras estaba parado afuera de un conocido café local. «Llega un poco tarde». Clark pensó mientras miraba su reloj de pulsera. Se suponía que se reuniría con Lois hace treinta minutos pero hasta el momento no había señales de ella. Su fascinación por ella comenzó cuando empezó a trabajar en el Daily Planet. Ella estaba lejos de ser una superior amable y servicial para un novato, pero él descubrió que ella era mucho más apasionada de lo que él creía. Llegando incluso a ponerse en situaciones de vida o muerte en las que él tenía que salvarla como Superman. En algún momento de esas interacciones, se encontró enamorado de ella. Desafortunadamente, su interés estaba en Superman y no en Clark. Así que no tuvo más remedio que fingir que estaba cerca de Superman para poder acercarse a ella como Clark. Realmente era cierto que los hombres se volvían tontos cuando estaban enamorados. Lamentablemente, el hombre de acero no fue diferente. Intentemos llamarla, pronto se hará tarde. Clark murmuró mientras buscaba en su tienda de segunda mano como si fuera una chaqueta y sacaba su teléfono. Como era de esperar, su número ya estaba en marcación rápida, por lo que llamó de inmediato. De vuelta en el restaurante, Lois era todo sonrisas mientras intentaba mantener la compostura, encontrando las historias de Arias demasiado divertidas. Detente, no puedes hablar en serio. Dijo mientras se cubría la boca. Arias solo la miró y se encogió de hombros mientras lucía una sonrisa traviesa. Lo soy. Vicky prácticamente me rogó que le contara una historia para poder superarte en alguna reunión de reporteros o lo que fuera. Lois contuvo la risa y simplemente sacudió la cabeza antes de tomar un sorbo de vino. Sabía que esa mujer astuta tenía algo de ayuda. Eso plantea la pregunta, ¿qué hizo para convencer? Ya puedo hacer una suposición descabellada. Arias esbozó una sonrisa y asintió. Estoy seguro de que puedes. Si te sirve de consuelo, ella salió del restaurante con el maquillaje hecho un desastre. La contundente respuesta hizo que Lois casi escupiera su bebida. Las mujeres siempre fueron un grupo mezquino, por lo que escuchar las luchas por las que pasó su rival Vicky fue bastante entretenido para Lois. Rápidamente se recompuso y se aclaró la garganta mientras se limpiaba la boca con una servilleta. Bueno, eso es ciertamente, interesante. Espero que no creas que eso es lo que pasará conmigo. Arias se inclinó ligeramente hacia adelante y juntó las manos mientras miraba a Lois a los ojos. Pero antes de que pudiera pronunciar la más piadosa Rich, sonó el teléfono de Lois. Lo miró y vio el identificador de llamadas antes de inclinarse hacia atrás, sonriendo para sus adentros. Tengo que dárselo a Lex, su información fue más precisa de lo que anticipé. Lois miró la llamada con el ceño ligeramente fruncido. Una gran parte de ella tenía mucha curiosidad por lo que Arias estaba a punto de decir. Maldita sea Clark, ¿por qué es momento? Déjame terminar esto y conocerlo. Pensó mientras cortaba la llamada al instante. Arias arqueó una ceja ante esto pero no hizo comentarios. Lois explicó rápidamente mientras sonreía. Solo una llamada de trabajo, puede esperar. ¿Estabas diciendo? Casi se podía notar su afán por seguir conversando con Arias pero esto fue suficiente para él. Está bien, creo que perdimos la noción del tiempo, se suponía que nuestra entrevista terminaría hace 30 minutos. Será mejor que me vaya. Miró su propio reloj y luego habló con indiferencia a Lois, algo decepcionada, quien solo asintió y estuvo de acuerdo. Oh, ni siquiera me había dado cuenta. Solo me di cuenta de que no pude hacerte ninguna pregunta adecuada, Lois se cayó mientras suspiraba. ¿De verdad Lois? Se regañó a sí misma mientras negaba con la cabeza. Arias se levantó y sonrió antes de pasarle su tarjeta. Simplemente dígale a su empleador que fui difícil pero aún estoy abierto a futuras oportunidades. Por ahora, inventa algo sobre mí y el director ejecutivo del ex Corp, mi secretaria. Lois pensó por un momento. ¿La misma secretaria que se aseguraba de que llegara tarde cada vez que el ex le pedía que me llevara? Oh, definitivamente haré eso, a los sociales les encantará. ¿A ella? No tanto. De todos modos, gracias por esto. Definitivamente fue diferente, pero lo necesitaba. Concluyó hablando en tono sincero. Arias simplemente asintió y pagó la cuenta antes de que el dúo comenzara a salir del restaurante. Una vez afuera, Lois estaba inmediatamente a punto de llamar a un taxi cuando Arias se ofreció. Déjame dejarte, arruinarás tu aduendo si usas un taxi. Lois no tenía motivos para negarse y simplemente asintió con una sonrisa en su rostro. El viaje no fue largo y, a pesar de que Lois intentó iniciar una conversación, Arias simplemente interpretó el papel de escuchar y respondió de una manera que la impulsó a hablar más. Mientras hablaba, pudo ver el café en el que se suponía que debía encontrarse con Clark y señaló hacia allí. Justo ahí. El auto se detuvo frente al café, lo que provocó que algunos transeúntes se detuvieran y lo admiraran sólo por su lujo y precio. El conductor salió y le abrió la puerta a Lois mientras Arias permanecía adentro. Clark estaba entre la multitud que se reunió cerca del café, pensando que había venido una celebridad. Para ser justos, Lois Lane era una celebridad, pero ciertamente no hasta este punto. Clark caminó hacia el frente para recibirla. Hola Lois, Lois lo vio y le hizo un gesto para que esperara mientras se despedía de Arias. Gracias de nuevo. Me aseguraré de comunicarme en el futuro. Dijo, tratando de restar importancia a su nuevo interés en Arias en su conjunto. Estoy deseando que llegue. Arias respondió estoicamente antes de que el conductor cerrara la puerta. El auto se alejó y la multitud todavía tomó algunas fotos mientras algunos le pedían a Lois un autógrafo o una foto con ella. Era especialmente conocida dentro de Metrópolis. Una vez que todo terminó, finalmente se acercó a Clark. Perdón por llegar tarde, la entrevista duró más de lo que pensaba. Aún estamos por reunirnos con él, ¿verdad? Clark hizo una pausa y ordenó sus pensamientos, había usado durante mucho tiempo su visión de rayos X para ver que Arias estaba en el auto, por lo que se sentía bastante complejo en este momento. Por un lado entendía que era su trabajo y que aún no eran nada pero por el otro, sospechaba mucho de Arias y no quería que ella se acercara a Lois. Oh, claro, por supuesto. Pero llegó tarde, así que te daré el lugar de reunión. Capítulo 138. Capítulo 138. Capítulo de bonificación adicional Después de dejar a Lois, Arias hizo que su conductor lo llevara a la torre LexCorp, donde llegó justo a tiempo para ver a Merck enojada saliendo con algunos hombres trajeados detrás de ella. Por favor, espere un momento, señorita grave, y aquí estamos. Uno gritó pero Merck ni siquiera les dio una segunda mirada. Reconoció el vehículo de Arias estacionándose a lo lejos e inmediatamente caminó hacia él. Muchos reporteros estaban ansiosos por acercarse y tomar fotografías o hacer algunas preguntas, pero Slade se aseguró de que esto no sucediera. Slade le indicó que entrara por la parte de atrás donde estaba Arias mientras él se sentaba al frente con el conductor, diferente al anterior. En su estado de ira, Merck ni siquiera se molestó en notar un detalle tan insignificante. Arias le lanzó una mirada y preguntó. ¿Qué es lo que te eriza? Aparte de lo habitual. Cualquier hombre podría darse cuenta, si una mujer estaba enojada con algo o alguien, la mejor acción que puedes hacer como hombre es dejarla desahogarse, que le prestes atención o no es de poca importancia. Mientras estés de acuerdo en que ella tiene razón, tendrás razón. Y eso es exactamente lo que hizo Arias en este escenario. Merck no dudó en comenzar su perorata. Estos malditos bastardos desagradecidos querían que vendiera mis acciones mayoritarias y renunciara como CEO, todos están tratando de conspirar contra mí ahora que saben que el ex es, mientras el auto se dirigía a su destino, la perorata continuó. Slade se sintió humillado por la gran cantidad de maldiciones que Merck pronunció en ese corto lapso de tiempo. Pero estaba claro que estaba enfadada, muy enfadada. Tanto es así que su declaración final fue. ¿Terminaste con tus asuntos aquí? Porque preferiría irme ahora mismo. Tras su pregunta, Arias pensó por un momento. Todo su propósito al venir era deshacerse del cabo suelto que era la ruleta. Ella aportó un conjunto único de habilidades, pero no era como si fueran incomparables. Además, ahora que tenía en sus manos el conocimiento de Merck y Luthor, el dinero no era un problema. En cuanto a las conexiones, Slade sabía mucho más sobre el inframundo que ella, de ahí su decisión de deshacerse de ella. Sin embargo, el factor más importante seguía siendo su traición, y para alguien como Arias, que mató a su mejor amigo por mucho menos, ella ya era una mujer muerta ambulante. El otro propósito de venir a Metrópolis era confirmar la corazonada del ex Luthor. Lamentablemente para Arias, no parecía que Superman o más bien Clark estuviera tan interesado en Lois. No podía ser utilizada en este momento y su único valor por sí solo no era suficiente para hacer que Arias se esforzara más de lo necesario. Podemos irnos ahora mismo. Respondió, después de sopesar los pros y los contras. El resto del viaje fue algo tranquilo, y Mercky finalmente se calmó y evaluó todo. Arias pudo ver que, aunque no lo demostraba, estaba atravesando una gran cantidad de emociones en este momento. A pesar de haber oído que Lex tuvo muchos hijos sin su conocimiento, una gran parte de ella todavía obviamente lamentaba su pérdida. Y su forma de afrontarlo provino de caminar con Arias, quien en muchos sentidos era como Lex, con la única diferencia de que él en realidad se volvió físico con ella y no la trató como una completa herramienta. Esto podría resultar problemático. Pensó Arias. Pensar demasiado siempre fue una mala señal. Y en el caso de Mercky, tal vez se estaba enfrentando al hecho de que toda esta farsa que estaba montando no valía la pena. Después de todo, ahora era una de las personas más ricas del mundo y, sin embargo, no podía imaginar su vida en esa posición. Arias la dejó con sus pensamientos, con algunas palabras de contingencia listas para cuando ella le preguntara algo. Su predicción se hizo realidad cuando el trío abordó el jet privado y ocuparon cabinas separadas. Estaba a punto de anochecer y el sol se ponía, por lo que no era necesario trabajar, pero Mercky entró en la cabaña de Arias con una mirada compleja en su rostro. Mira, he visto las transacciones que tú y Lex tuvieron. Sé que no estabas en los mejores términos y sé de lo que eres capaz. Entonces, respóndeme honestamente. ¿Mataste a Lex? ¿O participaste en esto? Él. Preguntó, con voz algo temblorosa y con los ojos entrecerrados. Arias miró a Mercky y suspiró mientras negaba con la cabeza. No me gustaba a Lex, pero su muerte no me beneficiaría de ninguna manera. Sin embargo, contribuía que lo arrestaran cuando filtré algunas pruebas que le pedía Slave que preguntara. En cuanto a quién realmente mató a Lex, sería Amanda Waller, y en cuanto a quién la mató, yo ordené el asesinato. Mercky miró a Arias con una mirada dudosa, no tenía motivos para creerle pero quería hacerlo, aunque fuera una mentira, era una que le daría un cierre. Los humanos eran simples en ese sentido, ansiaban una respuesta a cualquier dolor que sintieran, aunque fuera temporalmente. Arias pudo ver que esto claramente la estaba molestando mucho más de lo que esperaba, así que se acercó a ella y miró hacia ella. Waller estaba planeando algo grande. Se suponía que Lex sería la fuente de financiación, mientras que yo era sólo una pieza desechable. Descubrí este papel y elegí romper este plan suyo, aunque para hacerlo, necesitaba que Lex fuera el centro de atención con su arresto. No sabía que Waller estaba en pánico por lo mucho que Lex sabía sobre sus operaciones. Si él iba a la corte, todo había terminado para ella y ella lo sabía. Al descubrir ese hecho, supe que probablemente yo sería el próximo, así que no dudé en que alguien se hiciera cargo del suyo. La historia inventada que Arias hizo encajaba también que Mercky no pudo encontrar ninguna razón para no creerla. No era como si Arias se hubiera quitado la culpa, admitiendo claramente que fue él quien provocó el arresto del autor. Mercky no sabía cómo manejar la confusión en su mente. Miró la expresión estoica en el rostro de Arias como si estuviera derrotada y cansada, sin Lex, ¿por qué mantenerme cerca? Sé que sólo me usaste para llegar a él. ¿Y ahora qué? ¿Mi dinero? No jodas conmigo. Arias se rió de Mercky antes de mirarla fijamente a los ojos, su expresión mucho más sería incluso cuando respondió. De todas tus cualidades, tu nueva riqueza es la razón por la que te veo valioso, pero no insustituible. Si quieres o no quedarte a mi lado depende de ti, no hago promesas excepto una. Mercky frunció el ceño y dio un paso atrás, un poco cautelosa ahora hacia Arias mientras preguntaba. ¿Cuál y? Arias se acercó aún más, su mirada penetrante a sólo unos centímetros de distancia mientras revelaba en un susurro. Un lugar a mi lado en el nuevo mundo que viene. Sus palabras sonaron con autoridad y seguridad, tanto es así que Mercky casi estuvo de acuerdo al instante dada su naturaleza muy sumisa hacia un hombre poderoso. Se mordió el labio y se abstuvo de responder de inmediato. Luego salió de la cabaña a toda prisa sin decir nada. Arias la vio irse sin intentar detenerla, con una pequeña sonrisa pintando su rostro. No es fácil tratar de soltarme, ya no. ¿Y tú? Si tú. ¿Por qué no me diste tus piedras todavía? Y tienes la osadía de leer el capítulo extra, que te dé vergüenza. También un recordatorio. Sé lo suficiente sobre DC, pero no todo. Si tienes heroínas barra héroes y villanos barra villanas que te gustaría ver en el futuro, házmelo saber. Disfrutar. Capítulo 139. Capítulo 139. Gran inauguración parte 1. El jet privado de Arias aterrizó en Gotan menos de una hora después, y fue entonces cuando Mercky tomó una decisión impactante. Esperó a que Arias saliera de su cabaña y lo miró fijamente a los ojos antes de mostrarle un trozo de papel. Él le dirigió una mirada curiosa y tomó el papel de sus manos, ojeando rápidamente su contenido. Una vez hecho esto, le mostró una sonrisa como burlándose de ella. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Preguntó, haciéndole saber que una vez tomada esta decisión, no había vuelta atrás. Mercky, con ojos de acero, asintió y comenzó a alejarse. Ya no sé lo que quiero, vale. Solo firma la maldita cosa. Arias observó a la fogosa Mercky cargar su maleta y salir del avión mientras él le restaba importancia al título del papel una vez más, que decía. Acuerdo de transferencia de activos. Este documento era básicamente que Mercky entregaba toda su nueva riqueza a Arias, bajo algunas condiciones, por supuesto. No podían despedirla ni trasladarla a otro puesto. Su residencia tenía que estar en la misma propiedad que el síndico. Y nada de mamás bebés sin previo aviso. Cualquiera que dijera esto pensaría que está ante algún tipo de broma. Pero ahí estaba, un documento que le otorgaría a Arias un patrimonio neto de más de 90 mil millones de dólares en total si simplemente lo firmaba. Es curioso cómo hace un tiempo no habría dudado en aceptar ni siquiera una pequeña parte de esto. Pensó mientras sopesaba los pocos pros y contras que tenía ante él. Mercky era un perro leal sin dueño, y eso era decirlo amablemente. Le gustara o no, ahora era su naturaleza o, mejor dicho, su propio espacio confortable. Y ahora parecía estar dispuesta a renunciar a todo para mantener esa vida que tanto apreciaba. Vivir peligrosamente, bajo un hombre aún más peligroso y arrogante. Para ella, esto era felicidad. Arias esbozó una sonrisa y buscó un bolígrafo en su bolsillo antes de firmar el papel. Casi al mismo tiempo, Slade, bostezando, salió de su cabaña y vio a Arias sonriendo ante el trozo de papel. No había visto a alguien tan feliz mirando un trozo de papel desde que vi mis propios papeles de divorcio. Comentó mientras recuperaba el poco equipaje que tenía, en su mayoría armas. Arias miró a Slade y sacudió la cabeza. Es algo mucho mejor. Por cierto, ¿te gustaría un aumento? Al escuchar esto, Slade le devolvió la sonrisa. Retiro lo dicho. Son unos papeles que me hacen más feliz. Al día siguiente, una vez que Mercky entregó el acuerdo entre ella y Arias a la firma que manejaba los acuerdos legales que involucraban sus activos, el mercado financiero estaba en caos con la lectura de noticias. ¿La mayor adquisición de la historia? El pegarizo titular condujo a una historia que detallaba la transferencia de los activos de Mercky Graves, valorados en alrededor de 85 mil millones de dólares, a Arias Markovic, lo que hizo que su nuevo patrimonio neto ascendiera a 94,6 mil millones de dólares. Los detalles de la transferencia no fueron revelados al público, dado lo bulliciosos que fueron, la firma insistió en que era lo mejor. En cambio, Mercky tuvo que dar una declaración diciendo. Lex Luthor siempre había trabajado para mejorar la humanidad y veía a Arias como un rival y el único hombre que podía lograr las cosas que podía. Explicó además que su cambio al trabajar para Arias fue elección de Lex y no de ella y que tal vez él previó su propia desaparición, así de bueno fue Lex Luthor en la planificación. Espera que se cumpla el sueño de Luthor de que la humanidad se convierta en una civilización cósmica. Este artículo recibió críticas mixtas. La mayoría procedía de inversores y accionistas enojados de Lex Corp que detestaban la idea de que alguien como Arias se hiciera cargo. Sus hábitos de gasto eran incluso más notorios que los de Bruce y Lex, peor aún, gastaba sin siquiera pensar en ganancias o pérdidas. Independientemente, Lex Corp en su conjunto y todas sus subsidiarias experimentaron una caída importante en el valor de las acciones, y muchos analistas de mercado predijeron que Arias llevaría a la compañía a la ruina en los próximos 10 años. Todas las noticias y otras no significaron nada para Arias, las vio sólo como una formalidad e incluso aprovechó esta oportunidad para comprar completamente la empresa y sus subsidiarias, convirtiendo a Lex Corp en una de las pocas megacorporaciones, propiedad de un solo individuo. Esto sólo se concretó después de una semana de negociaciones y chantajes. Tras la finalización, Lex Corp pasó a llamarse oficialmente Markovic Inc. junto con su nuevo nombre, dado que la mayoría de los analistas no predijeron que caería, su valor se desplomó, haciendo que el nuevo patrimonio neto de Arias fuera de 74,8 mil millones después de impuestos. Una vez más, no se inmutó. Donde la gente normal veía suficiente dinero para hacer realidad sus locas fantasías, él veía cifras que le ayudarían a alcanzar sus objetivos más rápidamente. El domingo de la nueva semana, Arias seguía siendo un tema candente, pero en gran medida lo mantuvo en secreto. Con la nueva riqueza y activos a su disposición, no dudó en vender lo que consideraba innecesario y comprar lo que consideraba innecesario. Las mayores ventas provienen de la venta de la mayoría de los activos de Lex e incluso de la entrega de las sustancias ilegales que el autor había escondido en algunas propiedades a las autoridades. Esencialmente, su objetivo no era obtener riquezas sin sentido sino usarlas para convertirse en una figura pública admirada a quien la generación más joven admiraba y los padres usaban como ejemplo, énfasis en la juventud. Todas las ganancias obtenidas de las ventas se dirigieron a sus escuelas o a diversas organizaciones benéficas bajo su mando. Llegó a un punto en el que su base de fans se convirtió en una de las más peligrosas, con su mayoría compuesta por meta y extraterrestres que fueron marginados por la sociedad, pero que él les dio hogares y nuevas vidas. El plan de Arias para conseguir la mayor parte del talento de la generación más joven estaba alcanzando rápidamente su punto máximo. Y tuvo que retirar dinero antes de que sus intenciones quedarán claras. Así que ese mismo día convocó una conferencia de prensa frente a la Torre Markovic. Esta sería la primera vez que hace una declaración oficial en mucho tiempo, por lo que mucha gente transmitió y vio la transmisión en vivo. Arias se paró en el podio luciendo confiado. Un esla de alerta estaba a su lado como el guardia profesional que actuaba. Las cámaras parpadearon mientras Arias miraba alrededor de la multitud, captando la atmósfera mientras una sonrisa aparecía en su rostro mientras hablaba. Nunca he estado expuesto al público, pero es necesario que me dirija al público de vez en cuando. Convoqué a la conferencia de prensa de hoy no para responder preguntas sobre mi riqueza o lo que planeo hacer con ella, ya que eso debería quedar claro. Obvio. Sin embargo, lo que sí vine a anunciar es que las dos instituciones bajo mi mando estarán abiertas la próxima semana. Así que para aquellos que aún no han presentado su solicitud, todavía hay tiempo para ser parte de la historia. N barra A. Uf, finalmente. En este punto no necesito recordarte lo que debes hacer con las piedras. También quiero escribir algo obsceno y bofetadas, pero mi dedicación a la trama me obliga a comportarme y no escuchar a mis lectores cachondos y sin moral que anhelan escenas de cornudos, si tan solo fueran tan amables como yo. Suspiro un autor puede esperar, N barra D2. Aunque seguiré escribiendo obscenidad y violencia, ya sabes, para afirmar el dominio. También dame tus piedras, sé como Ovelord 911, siempre enviando piedras y diciendo gracias. Prestigio. Sé que hay más de ti y te gritaré en los próximos capítulos o te llamaré gay. Disfrutar. Capítulo 140. Capítulo 140. Gran inauguración, capítulo de bonificación detallada, la conferencia de prensa de Arias fue breve y precisa, entregó su mensaje y respondió algunas preguntas mundanas. Por formalidad, incluso vino con Terra, su hija adoptiva metahumana y princesa semidios, como para demostrar su postura hacia la creación de un lugar que aceptara y diera la bienvenida plenamente a los niños con talentos especiales. Había que saber que la mayoría de los niños abandonados en los últimos años se debe a que desarrollaron poderes especiales o tuvieron vínculos con diferentes orígenes. La gente temía lo que no sabía y lo evitaba. Los rechazados recurrieron al crimen, ensuciando así los nombres de los de su especie para siempre. Debido a esto, no fue una sorpresa que la mayoría fueran arrojados a las calles o a orfanatos, si tenían suerte. Ahora se estaba construyendo rápidamente una tendencia a convertirlos en armas y ahora había miedo en ambos lados. Lo que Arias básicamente presentó a esta situación fue la solución, una en la que la gente ni siquiera tuviera que pagar. La gente normal consigue que sus hogares sean seguros mientras que los marginados obtienen un mundo propio completamente nuevo. Incluso si odiabas los meta, era increíblemente difícil presentar un argumento en contra de la idea de Arias dado el estado del mundo. Ese tipo de planificación calculada y conocimiento fue lo que causó la caída del autor, el autoproclamado hombre más inteligente del planeta. Como si eso no fuera suficiente, al adoptar a una ex víctima de tráfico de metahumanos infantil, a una edad tan temprana, la gente no pudo evitar verlo como un santo y un tonto, la cobertura perfecta bajo la cual crecer. La gente te ama, pero los enemigos no te ven como una gran amenaza, hasta que es demasiado tarde y se sientan las bases. Cuando Arias terminó la conferencia de prensa, dio algunas palabras finales de aliento a aquellos metago extraterrestres que enfrentan problemas familiares. Esto se aplica a los pocos casos en los que los padres o tutores apoyan a sus hijos especiales pero también son rechazados. El empleo se convierte en un problema, las escuelas mienten sobre los lugares disponibles, los vecindarios tienen patrullas policiales adicionales en su área y muchas otras señales. Un punto pequeño pero digno de mención que Arias decidió agregar después de encontrarse con Raven y su problema familiar. Y esa fue la esencia del asunto. Una vez expuestos estos puntos, Arias ahora podía simplemente esperar. Ya era demasiado tarde incluso para que el gobierno interviniera, porque si lo hacían, entonces necesitaban traer consigo una solución mejor que la de Arias. Y en ese momento, el suyo era perfecto. No solo por su estructura sino también por los fondos gastados, que suman miles de millones de dólares. Finalizado el mandato en la nación, se habrían fijado los presupuestos para ese año y el siguiente. Esto básicamente significaba que el país estaba diciendo que tenían una solución, que era básicamente la de Arias pero no podían hacerlo inmediatamente como él y los fondos también tendrían que venir de un aumento en los impuestos siguiendo una nueva ley tributaria que incluye a los meta y a los extranjeros. Consideración. La gente era tonta e inconsciente, sí. Pero incluso ellos notarían algo tan inútil. La única opción que le queda sería que al presidente no le importe la felicidad del pueblo y siga adelante con ella. Pero al hacerlo, sería odiado por las masas y perdería las próximas elecciones. No había forma de ganar, no en esta etapa del plan de Arias. Todos los bandos fueron inútiles y ahora sólo podían empezar a planificar la nueva variable mundial que era Arias-Markovic. Una vez terminada la conferencia, Arias ahora sólo podía esperar y concentrarse en las relaciones con su séquito durante esa semana libre. Con Slade, Rose, Terra, Diana e incluso Merky presentes, la única persona que faltaba era Arley, que acababa de dormir esta tarde después de beber hasta el tonto y provocar un caos perverso y un humor obsceno. Arias observó esta configuración y no pudo imaginar un escenario único donde encajaría esta agrupación. ¿Almuerzo? ¿Una película? Por mucho que Arias fuera bueno tratando con la gente, tratar con todos ellos a la vez no fue una tarea fácil. Sin embargo, antes de que se le ocurriera algo, el teléfono de Merky sonó y un ceño apareció en su rostro. Está bien, me comunicaré contigo. Ella respondió antes de cortar. Arias no preguntó y sólo la miró con una ceja levantada como si preguntara si la llamada era para él. Ella asintió y reveló. Lo fue, suena como si un equipo que trabajaba en la perforación en una de las zonas se hubiera topado con una de las guarigas de Poison Ivy, y ella está enojada. El nombre le sonó familiar a Arias por algunas de sus acrobacias en los últimos años, pero ella era bastante tranquila y no era una amenaza importante. por lo que ni una sola vez apareció en su mente. ¿Cuál es el daño? ¿No es suficiente un escuadrón de policía para atraparla? Preguntó Arias, sin ver esto como un gran problema. Dado su nuevo poder, lo que le parecía peligroso era él mismo. Y no eran exactamente muchos como él, Sla de Fruncio el ceño al escuchar el nombre y el comentario. No pueden, su cuerpo puede producir drogas que hacen que los hombres quieran servirla, y las mujeres también si les gusta el sexo. Y en Estados Unidos, a la mayoría de las mujeres no les importa el sexo. Arias hace un guiño sutil a Sla de y su ejemplo bastante perspicaz. Parece que eres inmune, así que podemos pasar y encargarnos de ello. Así, Arias decidió utilizar este evento menor como distracción y entretenimiento. Al llegar al lugar, Arias y el grupo encontraron un bloqueo alrededor de un túnel. Al acercarse, ven a unos agentes que rápidamente les explican la situación en detalle. El resumen es que, mientras mapeaban las estructuras de abajo, el equipo tropezó con una de las guaridas de IBI y, por alguna razón, se desató un conflicto con algunos heridos saliendo y el resto retenidos como rehenes. Debido a que sucedió en la propiedad de Arias con la policía presente estando bajo su nómina, el público desconocía los hechos ocurridos. Una vez hecha la pequeña explicación, ni siquiera se hizo ningún plan cuando el grupo llegó a los túneles. Con Wonder Woman presente, era prácticamente seguro que estaban a salvo. Sla de solo solidificó eso. No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con una especie de capullos montados en las paredes, cada uno de ellos con forma humanoide. Todas las mujeres miraron la vista con disgusto mientras Sla no se inmutaba y Arias sentía curiosidad. Bueno, bueno, ¿no es este un grupo interesante? Los sonidos de las hojas batiendo fuertemente resonaron en el túnel cuando el suelo comenzó a temblar ligeramente. Pronto apareció por todas partes un gran conjunto de enredaderas con flores y esporas increíblemente grandes. La voz emanó de la flor más grande, que parecía como si ni siquiera hubiera florecido. Esa misma flor avanzó y se abrió lentamente para revelar la esbelta figura verde de una mujer seductora. Tenía una especie de mirada seductora y traviesa en su rostro mientras miraba al extraño grupo de Arias con algunas caras reconocidas. La primera fue Wonder Woman y luego Merky. Vaya, dos de las mujeres en mi lista para intimar han venido a ver a Mior? Me siento halagada. Wonder Woman le dio a Ivy una mirada cautelosa como si Merky pareciera lista para darse la mano. Pero quien respondió a Ivy fue Sla de quien parecía muy irritado. Sólo déjame ocuparme de ella rápido para que no tengamos que perder el tiempo. Quiero decir, ella es literalmente sólo una mujer cachonda que piensa que los árboles están vivos y que deberíamos comer oxígeno, sólo que ella tiene la piel verde y es una meta. En otras palabras, en palabras de una feminista gay y vegetariana con superpoderes. Ivy miró al confiado y le frunció el ceño. Sabía exactamente quién era él y lo peligroso que podía ser, provocarlo no era una buena idea con seguridad, pero ella misma era terca con su propia confianza. Entonces ella respondió. Dice el guardaespaldas glorificado que trabaja para el cliché chico rico multimillonario con una polla pequeña. Muévete un centímetro y te derribaré el lugar a ti y a él, luego podrás despedirte de su gargadi. A Slae no le hizo gracia cuando tomó su espada. Señora, usted es verde, vive bajo tierra y droga a las mujeres para que se coman el coño. No está en una villana, simplemente es un árbol realmente hogareño con una crisis de género. Sin embargo, antes de que Slae pudiera atacar, Diana se tomó la libertad de cargar contra Ivy y golpearla con un ataque frontal. La enviaron volando de regreso al concreto del túnel y causó un terremoto menor. No estoy seguro de tus extrañas solicitudes, pero te atreviste a mentir sobre mi querido amigo y su gran virilidad bien formada. No puedo dejar impune una provocación tan audaz y una falta de respeto. Merky y Rose, las dos personas más castigadas miraron esta escena como si fuera una molestia inútil, mientras Terra parecía preocupada por Arias mientras hablaba. Si los muros se caen, un, quédate cerca y yo te protegeré. ¿Está bien? Eh, papá. Ofreció torpemente mientras intentaba evitar mirar en su dirección. Arias sonrió ante el gesto y no le hizo las cosas incómodas y solo le dio un toque suave a su cabello. Es muy amable de tu parte ofrecerlo, lo haré. Después de sus palabras, Ivy empujó su figura fuera de los escombros que Wonder Woman hizo caer sobre ella y amenazó. Está bien, princesa, ¿quieres jugar duro? Te lo mostraré duro. Esas palabras duraron poco ya que una enérgica mujer maravilla que luchaba con un sentido de justicia no era algo que Ivy pudiera igualar. En un breve intercambio, la pelea concluyó con Wonder Woman saliendo victoriosa e Ivy terminando atada y luchando en el agarre de su lazo. Amiga Arias, ¿cómo deseas tratar con ella? Es tu nombre sobre el que mintió. Preguntó Wonder Woman mientras sostenía una espada hacia el cuello de Ivy. Arias se acercó a Ivy que luchaba con Slade a su lado, quien tenía una sonrisa burlóncia. Maldita sea, todo ese revuelo y espectáculo en vano. Verás, ¿por qué estás Gae? Ivy no apreció la burla de Slade y reprimió. No parezcan tan engreídos cuando ustedes, los grandes, dejen que la mujer haga el trabajo pesado por ustedes. ¿Y ustedes se llaman hombres? Slade no se inmutó por sus palabras, él ganó y ella perdió, simple, por lo que su respuesta a sus palabras fue. Nota del autor. Olvidé lo que quería decir, probablemente alguna cita sobre por qué deberías darme piedras de poder para ganar Chadnes como Slade. De todos modos, este capítulo será para Tirantrón, normalmente comenta primero, excepto en los capítulos obscenos, se toma su tiempo en ellos. De todos modos, disfrútalo, tira piedras para obtener una cadena de bonificación. Capítulo 141. Capítulo 141. Gran inauguración parte 2. Ivy luchó impotente para intentar liberarse del lazo de Diana, pero fue infructuoso. Los comentarios de Slade sobre su situación sólo la enojaron aún más. Pero cada vez que mostraba demasiada resistencia, Diana tiraba de ella como si fuera un perro con correa. Mirándola, Slade no pudo evitar seguir sonriendo. Para alguien como tú a quien le gusta esa mierda de dominación femenina, esto debe ser bastante humillante. Si te sirve de consuelo, la princesa aquí hace pres de banca por diversión. Ivy sólo pudo mirar a Slade antes de centrar su atención en Diana. Disfrútalo mientras puedas princesa, el día que te tenga en mis manos, cansado de este pequeño desvío, Arias dio un paso adelante y miró a Ivy. Ese día puede resultar mucho más lejano de lo que puedas imaginar. De hecho, no creo que a nadie le importe si nos deshacemos de una mala hierba aquí abajo. Él amenazó casualmente. Ivy frunció el ceño y miró a Arias con cautela. Pero en su opinión, él era sólo un niño rico con suficiente dinero para mantener a individuos poderosos a su lado, por lo que en realidad no le temía. «No me matarás, no pareces de ese tipo. Sin mencionar que eso atraerá atención no deseada, ¿verdad?» Preguntó con una pequeña sonrisa. Sin embargo, Arias sólo se rió de ella mientras negaba con la cabeza. «En todo caso, me ahorrará problemas. Además, si Diana es quien te rebaja, dudo mucho que la critiquen por ello, en todo caso, la animarán. ¿Te lo imaginas?» Toda la ciudad celebrando tu muerte. Habló con cierta frialdad que sólo Slade había presenciado hasta el momento. Para Merky, Terra y Diana, esta era la primera vez que lo veían tan y cruel con sus palabras. Pero a ninguno de ellos les desagradó, a Diana y Merky especialmente les pareció bueno. Diana asintió ante el comentario de Arias, «No tengo reparos en acabar con la vida de un enemigo que buscaba hacernos daño. No te preocupes, lo haré rápido, a pesar de mi deseo de hacerlo lo más doloroso posible». Habló con un tono estricto mientras buscaba su espada. Sus valores y creencias seguían siendo los de Temískira. No tenía reparos en quitarles la vida a sus enemigos, pero tenía valores de guerrera, por lo que nunca los torturarían y buscaría disfrutar de ello. Su naturaleza única hizo que a Arias le resultara más fácil parecerse más a su verdadero yo con ella. Merky era una criminal incluso antes de conocer a Lex y Terra era un lienzo en blanco para que él enseñara como quisiera. Mientras Terra observaba esto, su joven mente estaba aprendiendo. Por mucho que admirara a Slade, Arias era alguien que tenía a Slade debajo de él, siguiendo órdenes al pie de la letra. Una gran parte de ella quería saber cómo hacía esto, especialmente porque parecía que ni siquiera tenía poderes especiales. Ivy era la única preocupada en esta escena. Al ver a Wonder Woman y seguir los rumores sobre Arias y su grupo de trabajo, pensó que no mataban, como Batman. Este intercambio de disparos le demostró que ya no podía estar más equivocada. «Está bien, me rindo, seré amable. Ahora dile a tu princesa que guarde su cuchillo». Ivy, todavía con un aire de autoridad, le habló a Arias como si se hubiera rendido. Diana, sin embargo, no estaba muy contenta con el hecho de que su espada se llamara cuchillo. «¿Te atreves a insultar un arma creada por los dioses?» «¿Arias, qué deseas hacer?» Arias sonrió ante la pregunta mientras Ivy parecía más preocupada. Mirándolo únicamente desde el punto de vista del valor, Ivy no valía mucho para Arias, especialmente con los muchos niños pequeños talentosos que llegaban a su academia. La única forma en que podía domesticar a alguien como ella era con dureza, y eso, francamente, parecía una molestia. Entonces eligió otra ruta, usarla como sacrificio para mejorar su relación con Diana. «Ella te ofendió más Diana, depende de ti decidir si ella vive o no». Él lo ofreció. Diana miró a Arias con cierta gratitud y se sintió extrañamente conmovida. En su opinión, no era fácil renunciar a un enemigo al que querías matar, pero Arias lo hizo sin dudarlo, demostrando no sólo que valoraba su amistad sino también su control sobre sus emociones. Ahora, ella no quería parecer que ella también estaba molesta, al igual que él. Entonces ella simplemente sacudió la cabeza y guardó su espada. «La dejaré vivir. Solo deshonraré a los dioses si uso su arma para cortar hierba». Ella sonrió y se burló. Ivy, aunque descubrió que viviría, no estaba muy contenta con la humillación que tuvo que soportar. Arias sonrió y asintió con la cabeza hacia Diana, sin esperar que ella le perdonara la vida a Ivy. Pero esto también fue bueno, le demostró que sus hábitos y su naturaleza estaban teniendo un gran impacto en el comportamiento de Diana. «Eso probablemente sea lo mejor, Diana. De todos modos, el resto de ustedes se van, haré que Slade la transporte lejos, después de darle algunas instrucciones». Arias dijo brevemente. Diana y Merky se apresuraron a prepararse para irse, pero Terra parecía un poco vacilante. Arias la miró con curiosidad y le ofreció. «¿Quieres quedarte a escuchar?». Parecía un poco confundida pero asintió levemente. «¿Y sí?». Después de dar la confirmación, se acercó al due y permaneció en silencio, con la mirada fija en Ivy. Slade ignoró la presencia de Terra y no hizo comentarios al respecto, confiaba casi por completo en los métodos de Arias en este punto. «¿Entonces, qué quieres que haga con la hierba?». Preguntó con los brazos cruzados, sus ojos mostraban claramente su intención de matar. Arias miró a Ivy por un momento antes de asentir. «Haz que la transporten al complejo recién construido debajo de la torre Markovic. Creo que es hora de que empiece a poner a prueba mis conocimientos recién adquiridos». Solo dijo esto y le hizo un gesto a Terra para que lo siguiera mientras se alejaban. Tanto ella como Slade no tenían idea de qué quería decir exactamente con nuevo conocimiento. En realidad, era exactamente el mismo conocimiento que le robó al autor. El título utilizado para describir a Lex como un genio no era una broma, la gran cantidad de comprensión que adquirió Arias en los distintos campos fue inmensa. Este conocimiento le presentó muchos más caminos para explorar, sin siquiera tener que invocar su verdadero poder. Para el ojo desconocido, simplemente asumirían que Arias es un genio rico como Lex. La única diferencia era que no tenía ninguna debilidad. Mientras el duro se alejaba, Terra sintió curiosidad y no pudo evitar preguntar. ¿Por qué no simplemente matarla? Podría convertirse en un problema más adelante, Arias sonrió y colocó su mano sobre su hombro suavemente como la figura paterna que era. Nunca desperdicies un activo que podría ser valioso en el futuro Terra, especialmente si eso no te brinda beneficios de igual o mayor valor. Terra bajó la cabeza y pensó por un momento. ¿Eso significa que yo también soy un activo valioso para ti? Arias no pudo evitar sonreírle a Terra y a sentir. Tal como están las cosas, eres mi activo más valioso, Terra. Alguien a quien haré todo lo posible para guiar y proteger. Aunque sus palabras hicieron que Terra se sintiera complicada, sabía que el mundo no era tan simple. Slade una vez me enseñó que nada viene gratis en la vida. No sé si podré cumplir con el valor de tus expectativas, y eso me asusta. Arias solo se rió y asintió. No se equivocó, pero eso solo es cierto cuando vives en el mundo de otra persona, Terra. Pero este mundo, este mundo es mío, así que no te preocupes tanto y vive libremente. Tu padre siempre tiene un plan. Terra sonrió suavemente y asintió. Gracias papá. ¿Eso significa que puedo parecerme más a Arley? La sonrisa de Arias se desvaneció y entrecerró los ojos. Retiro lo que dije. Por primera vez, Terra estalló en carcajadas. Solo estaba bromeando. Al menos sé que no quieres que tu hija se convierta en, un, ¿cómo llamas a alguien como Arley? Arias solo suspiró y siguió caminando. Grito de los fans. Las rosas son rojas, las violetas son azules, a Bayad le gusta Lolis, ¿y a ti? N barra A. También dame todas tus piedras, se me olvidó que más iba a decir. Oh sí, únete a mi discordia. HTTPS. Discord.gg barra RFQX5RP6H. Capítulo 142. Capítulo 142. Gran inauguración parte 3. Mientras Arias estaba ocupado con sus propios preparativos, muchas otras partes estaban ocupadas trabajando. En el recién terminado Salón de Justicia en Washington DC, los miembros restantes que formaron la Liga de la Justicia se reunieron según la solicitud de Superman. La reunión tuvo lugar dentro de una sala de conferencias sencilla y bien decorada, y cada asiento tenía la insignia de cada miembro respectivo al que estaba destinado. Alrededor de la mesa ovalada, se podía ver a Flash sentado de manera relajada con las piernas sobre la mesa, tal vez poniéndose demasiado cómodo. A su lado, Green Lantern solo lo miró con una mirada extraña pero no comentó sus pensamientos. Un poco más lejos del dúo, Batman estaba sentado en silencio con Martian Manunter frente a él. Finalmente, en el asiento delantero, Superman se sentó con su mirada alternando entre los dos asientos vacíos con insignias. Uno es de Wonder Woman y el otro de Aquaman. Al ver esto, Linterna Verde rompió el silencio y decidió comentar. Entonces, supongo que la princesa no volverá, ¿eh? Bueno, eso apesta, ella aportó mucha potencia de fuego a la mesa, y sus elecciones de moda fueron muy acogedoras. El intento de humor de Green Lantern fue recibido con miradas serias por parte de todos, incluso Flash, quien simplemente negó con la cabeza. ¿En serio hombre? Estamos en una reunión, ¿sabes? Tómatelo en serio. Green Lantern entrecerró los ojos y le pareció cómico que el tipo que le decía que hablara en serio estuviera sentado como si estuviera en su propia sala de estar. Al final, él simplemente se encogió de hombros. Estaba bromeando, caray, gente dura. Justo cuando Green Lantern se reclinaba en su asiento, Superman habló, sin embargo, su tono transmitía cierta seriedad y urgencia. Tiene razón, la decisión de Diana de no regresar es un gran inconveniente para la potencia de fuego de la liga. Aquaman tampoco está realmente convencido de la idea todavía, así que no contaría con que aparezca mucho. Superman habló mientras miraba las sillas, pero pronto su mirada se centró en el centro de la mesa donde se levantaba un proyector y mostraba unas pantallas en el centro. En cada pantalla se podían ver escenas caóticas de todo el mundo. De la guerra a las operaciones contra el narcotráfico. Las imágenes fueron grabadas rápidamente hace algún tiempo y no era como si no supieran el estado en el que se encontraba el mundo, pero verlo tan sin filtros y el primero en comentar esto fue Batman. ¿Qué es esto? Preguntó, su tono carecía de emoción a pesar de lo que acababa de mostrarle. Superman miró a Bruce y respondió. Nuestro mundo, un mundo que necesita desesperadamente un cambio antes de consumirse. Tenemos amenazas externas, sí, pero ¿qué pasa con las internas? Los demás pudieron ver hacia dónde se dirigía con sus palabras. Hasta ahora, la liga no había existido por mucho tiempo, por lo que los vínculos entre los miembros eran prácticamente inexistentes mientras que su objetivo como grupo era, inestable en el mejor de los casos. Formada para detener futuras invasiones como la de Darkseid, la liga no hizo mucho más que detener el crimen en sus respectivas ciudades e investigar cualquier signo de restos de la reciente invasión. Superman, sin embargo, era más grande y más lejano, sintiendo que la liga de la justicia era capaz de mucho más. Que con su poder podrían transformar el mundo en algo mejor. En ese momento, Batman parecía estar reflexionando antes de hablar. Él tiene razón. Batman lo apoyó, su voz carecía de entusiasmo pero sus ojos parecían resueltos. La luz, la liga de asesinos, dictadores, científicos locos, señores del crimen, traficantes y muchas otras amenazas existen en todo el mundo, y solo empeoran con el tiempo. Es imposible para cualquiera de nosotros detener estas amenazas por sí solo, pero este equipo, con un origen mejor y algunos nuevos reclutas de todo el mundo, podemos reducir algunos de estos problemas de manera lenta pero segura. Las palabras de Batman flotaron en el aire, y Flash pronto levantó la mano para hacer una pregunta. ¿U? ¿Y por dónde empezamos exactamente? No podemos simplemente correr buscando miembros potenciales y decirles que se unan a este equipo tan peligroso. ¿Verdad? ¿Verdad? Su pregunta fue recibida con silencio, y Martian Manunter pronto respondió. Soy el que tiene más tiempo libre entre todos ustedes, por lo que no sería problema organizar una lista de reclutas potenciales y las mayores amenazas locales e internacionales. Con un plan en marcha, Superman asiente con la cabeza. Se necesitará mucho esfuerzo para que esto funcione, pero realmente creo que podemos hacerlo. En ese momento, Linterna Verde también levantó la mano. ¿Qué pasa con ese Gotan Task Force o lo que sea de lo que Wonder Woman sea parte? ¿No podemos simplemente ser aliados? ¿No es el mismo dueño el que construye esas superescuelas? Hay muchos reclutas allí. Aunque Linterna Verde tenía razón, Superman se apresuró a negarse. No. Hasta que se sepa más sobre él y sus intenciones, es seguro considerarlo una amenaza potencial, una muy grande. Green Lantern simplemente se encogió de hombros y no dijo nada más. Al ver que nadie más tenía nada más que añadir a la conversación, Superman decidió poner fin a la conversación. Terminemos aquí. Cuanto más rápido podamos conseguir algunos reclutas, más tiempo tendremos para formar cierta química entre nosotros o entrenarlos para ser mejores, permanecer en contacto. Terminó, con las luces alrededor de la mesa atenuándose hasta que las pantallas desaparecieron. Todos iban por caminos separados, incluido Batman, pero pronto se detuvo cerca de la puerta cuando sintió la mirada de Superman fija en él. Algo que quieras decir. Preguntó con indiferencia. Superman permaneció cerca de su asiento y miró a Bruce con cautela. Eres más inteligente de lo que aparentas, Bruce Wayne. Por eso me sorprende que nunca hayas mencionado a Arias Markovic, a pesar de todas las sospechas que lo rodean. Después de todo, está en tu ciudad. El sutil tono de acusación en el tono de Superman no pasó desapercibido para Bruce. No mostró ninguna reacción y sólo miró a Superman. Y no eres tan inteligente como crees, Clark Kent. Sé que es peligroso, la verdadera pregunta es qué tan peligroso. Hasta que esté seguro, haré las cosas como siempre lo he hecho. Siempre tengo una contingencia. Plan, incluso para ti. Con esas palabras, Bruce se alejó y dejó a Clark con el ceño fruncido en contemplación. N barra A. Como siempre, piedras inundadas. Capítulo de bonificación pendiente. Capítulo 143. Capítulo 143. Gran inauguración parte 4. El resto de la semana transcurrió sin incidentes, y los únicos acontecimientos importantes fueron las renovaciones aceleradas en las escuelas de Arias y la afluencia de estudiantes potenciales. Arias derrochó bastantes miles de millones sólo durante esos pocos días, lo que provocó que surgieran más artículos sobre sus gastos descuidados. Como de costumbre, no dio comentarios al respecto y sólo esperaba con ansias el gran día. El lunes llegó el gran día y toda la ciudad de Gotham estaba alborotada. Teniendo en cuenta la cantidad de poder que tenía Arias dentro de Gotham, no era extraño que todos sus pequeños peones hicieran todo lo posible para que este gran evento se destacara. Todo comenzó cuando el alcalde declaró que sería un día festivo y decoró la ciudad para exhibir el evento. A los residentes curiosos de Gotham se les permitió asistir a la audiencia preliminar, justo afuera de las puertas de las instituciones recién inauguradas. En lo alto de una gran plataforma, estaban las principales figuras de Gotham que estaban allí como invitados y frente al podio, estaba Arias, con miles de personas presentes mirando en su dirección y millones más viendo la transmisión en vivo. A su izquierda, estaban los asientos de algunos de los nombres más importantes de Gotham. El alcalde, el comisionado de policía y Bruce Wayne entre otros. A su derecha estaban los asientos para su pueblo. Su hija Terra, la ganadora de su pasantía Barbara Gordon, los héroes más populares de la ciudad como la princesa Diana y Harley King. Mercky, siendo su secretaria, estaba demasiado ocupada asegurándose de que todo estuviera en orden, por lo que no estaba presente en el escenario. Lo mismo ocurrió con Rose, quien estaba a cargo de la seguridad a la vista. En cuanto a Slade, estaba justo detrás de Arias al frente como su guardaespaldas y su mano derecha. Sin embargo, el foco de todo siguió siendo Arias, con todos los ojos y cámaras puestos en él, esperando que pronunciara su discurso. Arias escaneó a la multitud por un momento antes de mostrar una pequeña sonrisa y aclararse la garganta. Permítanme comenzar diciendo que estoy feliz de ver que muchos de ustedes eligieron presentarse para presenciar un momento histórico no sólo para Gotham, sino para el mundo. No hace mucho la gente fruncía el ceño y dudaba ante la idea de visitar Gotham. Pero ahora se ha convertido en una de las ciudades más comercializables del mundo. Tanto es así que numerosos inversores prácticamente suplican que se les permita construir negocios y propiedades aquí. Tras estas palabras, la multitud vitoreó y aplaudió con gran éxtasis. Arias los dejó hacerlo por un momento antes de levantar la mano para hacer un gesto de silencio. Pero no estamos aquí para hablar de empresarios depredadores, estamos aquí para darle la bienvenida a una nueva incorporación a esta maravillosa ciudad. Anteriormente, Gotham Ains High School y Gotham University, me gustaría presentarles anteriormente, las Arca Academies. Estos no son sólo académicos que esperamos que nutran y enseñen a los metahumanos o extraterrestres, no. Estas son academias abiertas a todas las mentes jóvenes que buscan ser algo extraordinario y a todas las mentes mayores que buscan enseñar lo extraordinario. Estas son academias que llevan el futuro de la humanidad. Una vez más, los vítores surgieron de la multitud mientras las personas sentadas en el escenario aplaudían, algunos como Diana estaban genuinamente conmovidos pero otros como Bruce y el alcalde lo hicieron sólo por necesidad. De vez en cuando, Bárbara miraba a Bruce con un brillo complejo en sus ojos, pero no se detenía en eso. Luego, Arias continuó diciendo, nunca he sido un hombre de muchas palabras y prefiero la acción. Por lo tanto, me gustaría darle el honor de oficiar la inauguración de la Academia Arca a alguien que pueda expresar mejor lo que significa. Para ellos y la ciudad. Me gustaría invitar a Bárbara Gordon a subir al podio. Al escuchar esto, Bárbara miró con los ojos muy abiertos y sorprendida porque no esperaba esto. Sin embargo no tuvo tiempo de asimilar esto porque en ese momento todas las miradas y cámaras se volvieron hacia ella. Odum, ¿no preparé nada? Antes de que pudiera declarar que no estaba preparada, Bárbara vio a su padre aplaudiendo mientras estaba de pie, la única persona que lo hacía a su lado. Sus ojos parecían llorosos y una sonrisa orgullosa pintó su rostro. Sintió que su corazón se ablandaba antes de devolverle la sonrisa y levantarse. Miró hacia Arias quien le asintió sutilmente y le dio algunas palabras de aliento. Una vez me dijiste que querías hacer de Gotan un lugar mejor y más seguro. Esta es tu oportunidad de compartir ese sueño. Él le dijo mientras ella pasaba junto a él y subía al podio. Sus ojos se encontraron con la gran visión de miles de personas vitoreando de ella aplaudiendo. Era un sentimiento de euforía que la llenaba de un ligero sentimiento de orgullo. Volvió a mirar a su padre por un momento, quien asintió con la cabeza y asintió con el pulgar antes de mirar a la multitud nuevamente y respirar profundamente. Un, todo esto es un poco repentino y realmente no preparé un discurso todavía. Gotan es mi hogar, y como muchos hogares, guarda muchos recuerdos, tanto buenos, como malos. Dijo con voz suave, con los ojos un poco llorosos. Desde que tengo uso de razón, siempre quise ayudar a hacer de esta ciudad un lugar mejor, en cualquier forma que pudiera. Me inspiré en mi padre, quien trabajó incansablemente para mantener la ciudad segura para su hija y la familia. Hay muchos niños dentro de él. Por eso me gustaría darle las gracias, por ser un gran comisionado, y un padre aún mejor. Mientras Bárbara decía esas palabras, se podía ver al comisionado Gordon secándose algunas lágrimas que habían comenzado a correr por su rostro. Bárbara también parecía muy emocionada, pero se controló y continuó. Estoy más que agradecido por la oportunidad de unirme a las academias ARC y espero estar a la altura de las expectativas que me he fijado, para que algún día yo también pueda mejorar Gotan, de la misma manera que mi padre y por supuesto, Arias Markovic. Gracias. Los aplausos siguieron al breve discurso de Bárbara mientras rápidamente regresaba a su asiento. Arias no le dijo nada y simplemente regresó al podio. Y en ese sentido, me gustaría anunciar formalmente que las academias ARC están abiertas. Espero ver la nueva era que estos niños traerán, no sólo para Gotan, sino para el mundo, y mucho más allá. Declaró Arias antes de alejarse, ahora le dejó el escenario al alcalde para que diera su propio discurso y aprovechar a la gente reunida para mejorar su imagen. Bárbara se apresuró a correr hacia su padre y darle un abrazo antes de acercarse a Arias con él. El comisario se acercó a Arias con los ojos enrojecidos y se aclaró la garganta antes de quitarse el sombrero, como siendo respetuoso. Miró a Arias y asintió sutilmente antes de extender la mano para estrecharla. Arias no dudó en estrecharle la mano y darle un firme apretón. Gracias por ayudar a mi hija a perseguir sus sueños de una manera que yo nunca pude. Dijo con algo de emoción en su voz, más que nada la felicidad de un padre. Luego, Arias negó con la cabeza, interpretando excelentemente el papel de un encantador modelo a seguir, y respondió. No, debería agradecerte. Incluso por sí sola, Bárbara es verdaderamente talentosa. No tengo dudas de que logrará grandes cosas, es depende de ti y de mí garantizar que Gotham se mantenga segura para que ella y los niños alcancen su potencial. El comisionado sonrió y asintió, aceptando los elogios y agradecimientos. Bruce observó esta escena desde lejos con una mirada compleja. Bárbara notó que él estaba mirando y miró, pero antes de volver rápidamente a mirar a Arias y su padre. Arias también notó que Bruce miraba y decidió intercambiar algunas palabras. «Ustedes dos pueden entrar para la ceremonia de apertura de estudiantes, déjenme hablar un rato con el señor Wayne». El comisionado no parecía contento de ver a Bruce, pero no dijo nada y simplemente se alejó con Bárbara, quien no pudo evitar preguntarse qué quería decir Arias. Se detuvo a unos centímetros de Bruce y habló. «Es sorprendente lo que un pequeño documento y un plan pueden lograr en nuestro mundo, no es así». Bruce frunció el ceño ante la obvia provocación pero no reaccionó agresivamente. En lugar de eso, simplemente sonrió y asintió. «Eso es. Es aún más sorprendente cuánto se puede construir a partir de mentiras y engaños». Arias le devolvió la sonrisa y simplemente sacudió la cabeza. «Tus padres sabrían mejor a ese respecto, Bruce. Hasta que nos volvamos a encontrar, espero que entonces veas las cosas más claramente». Bruce frunció el ceño pero antes de que pudiera hablar, Arias comenzó a alejarse. Capítulo 144. Capítulo 144. Una nueva amenaza parte 1 Después de dejar a Bruce, Arias pasó junto al corte de cinta en la entrada de la academia, donde aún más reporteros lo acosaban para tomarle fotos. La apertura de las academias tiene dos fases, una fue la inauguración oficial y discurso público, y la otra fue la bienvenida al actual estudiantado. Esto tuvo lugar en la sección senior de la academia en el gran campo de fútbol, actualmente uno de los más grandes del estado con capacidad para más de 90.000 personas. Los numerosos asientos se llenaron principalmente con estudiantes tanto de la sección junior, nivel de escuela secundaria e inferior, como de la sección senior, nivel universitario y superior. También estuvieron presentes los distintos miembros del personal y los invitados. En el campo, había un único pero grandioso escenario donde se sentaban los invitados más especiales. Mientras Arias caminaba hacia el campo, muchos de los estudiantes más jóvenes y algunos mayores, más optimistas, comenzaron a vitorear y corear su nombre. Saludó con la mano y caminó directamente hacia el único podio presente en el escenario, una pantalla gigante en todos los lados del estadio mostraba una imagen ampliada de él. No perdió el tiempo y comenzó directamente a dirigirse a la inquieta multitud. Buenos días, estudiantes de la Academia ARC. Estoy seguro de que muchos de ustedes están emocionados de comenzar su nueva vida aquí, pero antes de hacerlo, pensé que sería apropiado que comprendieran mejor por qué existe este lugar. Muchos estudiantes observaron a Arias hablar con ojos de admiración, sus oídos atentos a cada una de sus palabras. Pronto levantó el micrófono de su soporte y comenzó a pasear por el escenario mientras seguía hablando. Como estoy seguro de que la mayoría de ustedes saben, no tuve un pasado fácil, muchos de ustedes pueden identificarse con esto, como lo he visto en las muchas solicitudes escritas. Sin embargo, no dejé que ese pasado me detuviera. Para mí era seguir moviéndome o simplemente renunciar a la vida. Entiendo lo que es no encajar, por eso no le veía sentido a pretender ser un multimillonario exitoso cuyo único objetivo era ganar dinero vacío. Piénsalo, de qué sirve toda esta riqueza cuando todavía no estás en paz contigo mismo. Cuando todavía tienes que fingir ser otra persona porque el mundo no acepta quién eres o peor aún, cuando tú mismo no no aceptas quién eres. Todos estáis aquí porque tenéis algo que os hace especiales, puede que no sea el más llamativo o el más atractivo, pero es un regalo, sólo vuestro. En lugar de ocultarlo o temerlo. Arias hizo una pausa y levantó la mano en el aire, al momento siguiente, todas las personas sentadas dentro del estadio comenzaron a flotar en el aire mientras él declaraba ahí. La sorpresa, el asombro y la confusión llenaron el estadio al ver esta impactante exhibición. Pudo ver que incluso su propia gente, Slade, Wonder Woman y los demás fueron tomados por sorpresa por lo que vieron. Arias no bajó la mano y siguió hablando mientras el estadio estallaba en vítores. Los numerosos reporteros presentes luchan contra la gravedad para hacer lo mejor que pueden y capturar el momento. Cuando entres en estos pasillos para entrenar, estudiar y vivir tu mejor vida, recuerda que eres especial y que estás en las manos seguras de alguien como tú. Arias bajó lentamente su mano e hizo que todos regresaran gentilmente a sus asientos, muchos todavía asombrados o confundidos por la experiencia. Muchos estaban asombrados por el espectáculo, pero aquellos con cierto conocimiento de los superpoderes se dieron cuenta inmediatamente de que Arias era poderoso. En realidad, el dominio de Arias sobre su telequinesis estaba en un nivel inmenso, lo que junto con su telepatía fácilmente lo convertía en una amenaza planetaria. Agregue las habilidades obtenidas al convertirse en el recipiente del infinito y tendrá una clara amenaza de nivel omega. Antes de que pudieran persistir más en el espectáculo, Arias terminó la breve introducción estudiantil con algunas palabras finales. Bienvenido a la Academia ARC. Si bien los terrenos de la Academia estaban llenos de bullicio, principalmente centrado en la alegría y el asombro, el resto del mundo que presenció esta exhibición a través de una transmisión en vivo tuvo sentimientos encontrados. Los más fuertes vinieron de la propia Casa Blanca, donde incluso antes del inicio de la transmisión se estaban discutiendo medidas a tomar contra Arias. Muchos habían subestimado sus medios, poder, influencia y astucia, por lo que ya era demasiado tarde cuando se dieron cuenta de la gran amenaza que representaba. Ningún gobierno estaría contento sabiendo que un solo individuo tuviera una fuerza personal que pudiera rivalizar con todo el ejército de un país. Este hecho solo se convirtió en una cuestión de seguridad nacional después de que se realizó una investigación exhaustiva sobre algunos de los niños que solicitaron ingresar a las Academias ARC. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que muchos de ellos podían resultar mortales una vez mayores y entrenados adecuadamente. Aunque Arias parecía un santo en la superficie, recién ahora sospecharon que no se trataba más que de una portada muy atrevida. Incluso si no fuera así, la idea de todo esto inquietó al gobierno y a muchos otros testiferros. Ahora, mientras el presidente estaba sentado en la silla principal dentro de una sala de conferencias segura con la mirada fija en la gran pantalla montada en la pared, frunció el ceño. ¿Qué sugieres que hagamos? El presidente preguntó a los presentes. Sabía muy bien que esta situación no podía manejarse radicalmente y que debían tener cuidado. Si lo que sospechaban era cierto, entonces Arias no era alguien con quien se pudiera lidiar simplemente. A su lado, su asesor se devanó los sesos y expresó una sugerencia primero. No podemos exigirle abiertamente que cierre su institución, no después de que nuestro departamento educativo lo haya autorizado y le haya dado permiso para abrirla y administrarla, no se verá bien. No podemos arriesgarnos a eso con las elecciones que se acercan. Muchos asintieron ante sus palabras, incluido el presidente que preguntó. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? El asesor de aspecto mayor se sumió en sus pensamientos por un breve momento antes de levantar la cabeza y revelar su idea. Podemos colocar observadores en su institución, dada su singularidad, simplemente podemos decir que es para garantizar que los niños no sean utilizados para sus dones. Si realmente planea convertirlos en armas, entonces no podrá hacerlo bajo la atenta mirada de los agentes del gobierno. Solo tenemos que hacer esto hasta que pase la fase electoral, después de eso, podemos crear un perfil suficientemente falso. Justificar su arresto e incluso que el gobierno no se apodere de su propiedad. El presidente frunció el ceño pero reflexionó sobre la idea. ¿Qué pasa con la reacción de la gente? El asesor pudo entender las preocupaciones del presidente pero simplemente negó con la cabeza. Tal vez algo de ruido social durante unos meses o un año, pero con el tiempo se desvanecerá. No tenemos muchas opciones disponibles en este momento. Al oír esto, el presidente solo pudo suspirar y estar de acuerdo. Hágalo inmediatamente. N barra A. Envía piedras, el capítulo extra te espera. Capítulo 145. Capítulo 145. Capítulo de bonificación, contador de Arias, más tarde ese mismo día, después de los eventos del día, Arias había dejado las celebraciones en curso en la academia solo con Slade, dejando a Merky supervisar las cosas por él mientras Wonder Woman y Arley se reunían con los estudiantes para tomar fotografías y brindar consejos, preescritos, por supuesto. Terra y Bárbara fueron presentadas, el comisionado prácticamente encantado ante la idea de que la hija de Arias y él se hicieran amigos. No por su estatus sino porque sentía que ella sería un gran ejemplo para ella. En cuanto a Arias, su motivo para irse se debió a la noticia sobre la colocación de agentes gubernamentales en su academia para monitorear el proceso educativo y garantizar que fuera realmente lo que él decía que era. Le explicó esto a Slade en el camino a la torre Markovic, una vez que llegaron a su oficina donde Slade sabía que no tenían posibilidades de ser observados o escuchados, habló libremente y preguntó. Entonces, ¿supongo que tienes un plan para resolver esto? Ya que me pediste que te acompañara, ¿puedo asumir que es un maldito plan? Slade, sintiendo que estaba entendiendo mejor el proceso de pensamiento de Arias, trató de adivinar lo que estaba planeando, sin embargo, Arias sacudió la cabeza mientras se acercaba a su escritorio y recuperaba un sobre. Luego se lo arrojó a Slade, quien rápidamente lo abrió y escaneó la única hoja de papel que contenía antes de murmurar. No puedes hablar en serio, en la mano de Slade, había un cartel llamativo que decía. Slade Wilson para presidente. La sola idea dejó a Slade incrédulo, ni una sola vez se imaginó que este era el mostrador de Arias, así que en un tono confuso, pregunto. ¿Cuál es el plan aquí exactamente? Puedo nombrar más de unas pocas razones por las que esto no se puede hacer. Trabajo, el primero es que soy un ex criminal más buscado y Slade se detuvo y se detuvo al ver que Arias todavía estaba tranquilo. Recordaba con quién estaba hablando y de qué era capaz, así que no lo cuestionó. Arias podía entender las preocupaciones de Slade y así le explicó. La mayor amenaza para el presidente fue inicialmente la candidatura presidencial del ex lutor. Con su muerte, ese problema termina y surge el mío. Ningún gobierno se quedaría quieto mientras un solo individuo acumula descaradamente tanto poder potencial. Reveló mientras se alejaba de su escritorio y se acercaba a Slade. Saben que al intentar detenerme directamente perjudican las posibilidades del presidente y dan munición a sus oponentes para que la utilicen contra él en las elecciones, por lo que sólo puede colocar agentes para impedirme hacer cualquier cosa que consideren peligrosa. Arias esbozó una sonrisa cuando reveló esto y se detuvo a unos centímetros de Slade. Pero imaginemos lo que sucedería si apareciera un nuevo candidato. Uno que tuviera suficiente respaldo financiero para lanzar una campaña que costó miles de millones y un patrocinador que fuera querido por la gente del país. Slade ahora estaba reconstruyendo a lo que Arias estaba planeando, pero todavía tenía dudas. ¿Pero es suficiente para ganar? No soy exactamente amado. Arias negó con la cabeza. Por supuesto que no es suficiente, pero hará que el presidente recuerde sus prioridades. Después de todo, imagínense cuántos votos ganaría una persona que gastó miles de millones en mejorar las vidas de millones si declarara públicamente su apoyo a dicho candidato. La respuesta era sencilla. La cantidad sería astronómica. La clase media y baja de la sociedad amaba a Arias y veía las cosas que hacía como más que generosas, a diferencia de otros con riqueza similar a la suya. Mientras tanto, la clase alta lo veía como un tonto que gastaba dinero sin tener en cuenta las ganancias. Pero esta misma clase alta a la que no le agradaba sólo constituía el 2% de la población del país, mientras que la clase media y baja combinadas constituían más del 90% de la población. No era una garantía de que este grupo votaría por quienquiera que apoyara a Arias, pero existía la posibilidad. Era una posibilidad de 50-50, pero dado el éxito de Arias en los últimos meses y su efecto en las vidas de millones, se podría decir que la balanza estaba a su favor. Quizás la única desventaja real sea el pasado de Slade. Sin embargo, eso fue lo primero que Arias tuvo en cuenta, como le reveló ahora a Slade. Tu pasado criminal no significa nada. ¿Cómo crees que el autor pudo declarar su candidatura? Según la ley, cualquier ex criminal que haya recibido un perdón presidencial completo es elegible para postularse. Y tú, Arias se calló, dejando que Slade terminara el discurso. Oración. Fueron perdonados para que Guayer pudiera agregarme a su escuadrón suicida. Terminó, absolutamente asombrado por lo profundamente preparado que estaba Arias, pero no terminó ahí. Arias asintió y sonrió antes de tocar a Slade en el hombro. Como último clavo en el ataúd, imagina si de alguna manera se filtrara que te obligaron a matar por tu país para obtener la libertad y poder volver con tu hija, ¿quién tenía qué? ¿Tres años en ese momento? Slade miró a Arias con sorpresa y cautela, tratando de asimilar completamente el plan que acababa de escuchar. ¿Planeaste todo esto de antemano? Preguntó, impresionado y desconfiado del intelecto de Arias. Sin embargo, Arias sacudió la cabeza y se rió. No exactamente. Me preparé para muchos escenarios, este resultó ser el que tenía mayores probabilidades de ocurrir, no es que le haya dejado al gobierno muchos movimientos que podrían usar en mi contra. Slade no sabía si ese pensamiento era aliviado o aterrador. Su mente se decantó por el lado de la izquierda, que sugirió que Arias deliberadamente creó vulnerabilidades en sí mismo como cebo. En este punto, Slade comenzó a sobreestimar las habilidades de Arias, pero ¿quién no podía después de todo lo que había presenciado? Hasta el momento todavía no había visto a Arias desconcertado por nada ni nadie, lo que le daba una especie de confianza como si todo estuviera dentro de sus variables. Slade quería preguntar mucho pero sólo suspiró. En el caso de que gane, ¿qué pasa? Arias se alejó de Slade y comenzó a caminar hacia la puerta. ¿Qué más? Celebramos. Respondió casualmente antes de salir. Slade miró el cartel por última vez y luego esbozó una sonrisa. Esperen hasta que mis exesposas vean esto. Estoy a punto de engañar a estas azadas. El presidente Slade Wilson, MMM, suena bien. Nota del autor. ¿Disfrutan estos capítulos adicionales que detallan parte del proceso de reflexión de Arias? ¿Quieres ver más en el futuro o prefieres obscenidad como bonificación? Déjame saber. Además, si no envías suficientes piedras para ponerme entre los diez primeros y haré que Arias sea un simple, no juegues conmigo. Paga el alquiler de tu libro. De todos modos, otro capítulo adicional pendiente, con esta fase de su poder revelada, Arias ahora comenzará a ser más y físico con sus oponentes y g. Capítulo 149. Capítulo 149. Enemigo del Estado Parte 1. Aunque las cosas habían comenzado dentro de las academias ARC, las cosas avanzaban a un ritmo lento y constante a medida que tanto los estudiantes como los profesores se orientaban. Para ayudar a los estudiantes a socializar mejor, Arias hizo que sus adictos a la tecnología crearan una aplicación de redes sociales exclusiva para estudiantes y miembros de la facultad, que existía dentro de lo que se llamaba la Red Gladiatán, el portal privado en línea de Arias. Los estudiantes y profesores simplemente necesitaban su identificación de estudiante o profesor para registrarse. Esto les ayudaría a socializar entre sí, comunicarse libremente y saber mejor lo que estaba pasando. Arias sólo podía centrarse en mejorar los cimientos de las escuelas, ya que sus verdaderos planes no podían comenzar hasta que el gobierno dejara de espiar y los estudiantes se sintieran cómodos. Las clases duraron medio día por ahora y se anima a los estudiantes a unirse a clubes por la tarde. Los clubes que existían hasta ahora eran simples y básicos, y los que involucraban superpoderes eran sólo de base teórica por el momento. Arias sabía que los observadores colocados en sus academias no estaban allí sólo para encontrar pruebas que pudieran usar en su contra, sino también para detectar niños con potencial. Debido a esto, Arias anunció en la aplicación privada a todos los estudiantes que usar sus poderes por ahora no estaba permitido y que era sólo temporal mientras la escuela organizaba el equipo, los programas y los maestros adecuados. Y que romper esta norma supondría la expulsión. No era un plan sólido ya que los niños estaban obligados a usar sus poderes en secreto en algún momento, pero mejor algunos que todos. Después de todo, no importa cuán rebelde sea, sólo un tonto se arriesgaría a renunciar a lo que las academias ARC ofrecen sin ningún motivo. Con las academias prácticamente en estado estático en cuanto a progreso, Arias centró su atención en el asunto de Slade. Al día siguiente por la mañana, mientras se encontraba en su oficina de la Torre Markovic, Arias finalmente recibió una llamada del propio presidente, transmitida a través de Mercky. Se reclinó en su silla y cogió el teléfono con indiferencia. «Buenos días señor presidente, ¿a qué debo el gusto?» saludó, su tono carecía de cualquier gratisbo de sinceridad. «Sé lo que estás intentando hacer y no funcionará Arias Markovic. El gabinete ya está planeando algunas decisiones muy indeseables en respuesta a lo que usted ha hecho, así que haga a lo inteligente y simplemente convoque esta tonta campaña que desea iniciar». Sin dudarlo, Arias se echó a reír, genuinamente divertido por las palabras del presidente. «Te aseguro que no estoy bromeando. Lo último que querrías es convertirte en enemigo del Estado». La risa de Arias se apagó y suspiró mientras negaba con la cabeza. «Y le aseguro que lo último que querría es tenerme como enemigo, señor presidente. ¿Se supone que eso es una amenaza? ¿Crees que no tenemos nada que contrarrestar esa pequeña exhibición que hiciste? Si cree que eso y algo de riqueza es suficiente para permitirle hacer lo que quiera, entonces está muy equivocado, señor Markovic. Te llamé de buena fe para darte esta advertencia, luego será demasiado tarde para cambiar de opinión, te lo aseguro». Arias simplemente sonrió y mantuvo su respuesta breve. «Haz lo peor que puedas y yo haré lo mío». Sin esperar respuesta, Arias cortó la llamada y se levantó de su asiento, quitándose la chaqueta y cargándola al hombro. Mientras salía de su oficina, se volvió hacia Merky, quien aparentemente estaba ocupada en el trabajo, ella lo miró con los ojos entrecerrados. «¿Supongo que no salió bien?». Arias sonrió y asintió. «No fue así. Tendrás que manejar las cosas en mi lugar por un tiempo». Él reveló. Merky mostró una mirada confusa y tuvo un mal presentimiento. Antes de que pudiera decir algo, un sonido extraño llamó su atención y el teléfono de su oficina comenzó a sonar. «BZZT, señorita Graves, hay vehículos del gobierno aquí exigiendo la entrada al local, ¿un, qué hago?». Junto con la repentina revelación, se escuchó el sonido de helicópteros sobrevolando la torre. Arias mantuvo la calma y solo sonrió, «Vaya, realmente debo haber sacudido algunos nervios con mi movimiento». Él sonrió y pronunció. Merky, sin embargo, parecía preocupada y sacó una variedad de armas de debajo de su escritorio. «¿Qué carajo está pasando? ¿Qué le dijiste al presidente?». Arias la detuvo en seco. «Guárdalos. Simplemente le dije que se fuera a la mierda y ahora está herido. Es solo un inconveniente menor». Él reveló. Merky escuchó y se detuvo, reconociendo que Arias probablemente tenía un plan, similar al del ex. «¿Y qué? ¿Te van a arrestar simplemente por apoyar a Slade?». Toda la situación parecía un poco desconcertante. Pero Arias no tuvo tiempo de dar explicaciones. «Señorita Graves. Han entrado a la fuerza, están entrando al estacionamiento, ¿qué hago?». Merky parecía más preocupada, pero Arias simplemente habló por el dispositivo con una actitud tranquila. «Como tú, están invitados». Sin explicar mucho, Arias se alejó de Merky y repitió. «Como dije, solo asegúrate de que todo funcione sin problemas mientras estoy fuera. Slade te informará sobre el resto, tú y él están a cargo». Sin decir nada más, Arias comenzó a alejarse. Merky todavía muy confundida preguntó una última cosa. «Entonces transfiera sus activos, haga lo que haga, simplemente los congelarán como lo hicieron con Lex». Arias se detuvo junto a la puerta del ascensor y esbozó una sonrisa mientras acudía la cabeza. «Si pudieran, ya lo habrían hecho. Todos mis activos han estado a nombre de Tara desde el día que la adopté y están supervisados por 14 bucetes de abogados internacionales diferentes. Nos vemos pronto». Simplemente despidió a Merky y entró en el ascensor, su comportamiento aún relajado cuando el ascensor comenzó a descender. Sin embargo, de la nada, su teléfono vibró y rápidamente revisó el identificador de llamadas, solo para ver que era Tara. Mostró una pequeña sonrisa ante esto y murmuró. «Otro acontecimiento inesperado, hoy está lleno de sorpresas». Luego contestó la llamada y respondió casualmente. «¿Sí? ¿Todo bien Tara? ¿Qué, no lo sé, las noticias están zumbando en este momento diciendo que te buscan como sospechoso del asesinato de Amanda o ayer y otros, ¿qué está pasando? ¿Vas a estar bien?». Arias no pudo evitar reírse de ella, su leve preocupación fue una grata sorpresa. «Estaré bien, esto pasará antes de que te des cuenta, por ahora solo concéntrate en adaptarte a esta nueva vida, tengo grandes expectativas sobre ti. Está bien, bueno, solo ten cuidado, por favor». Incluso en una situación tan abrupta, a Tara le resultó difícil e incómodo expresar sus sentimientos genuinos de preocupación por Arias. Sin embargo, pronto Arias cortó la llamada justo cuando llegaba al final del ascensor. Tan pronto como se abrieron las puertas, se encontró con numerosos agentes y equipos federales que le apuntaban con armas de fuego. «Congélate. Arias Markovic, estás arrestado por». Arias ni siquiera permitió que el hombre que iba a la cabeza terminara su frase mientras interrumpía y hablaba. «¿Su presidente debe estar bastante desesperado por recurrir a un arresto ilegal solo para mantenerme a raya, o es algo más lo que está planeando?». Preguntó casualmente pero el hombre se mantuvo firme y comenzó a acercarse. «Levanten las manos o nos veremos obligados a usar la fuerza». Advirtió, pero no hizo ningún movimiento brusco tras mirar a una cámara presente en el pasillo. Arias notó este pequeño gesto pero se limitó a sonreír. «Cuando despiertes, dile a tu presidente que ha cometido un grave error». Antes de que el hombre pudiera entender las palabras dichas, él y todos los demás en el vestíbulo de repente se agarraron la garganta con dolor, sintiendo que ya no podían respirar. Algunos intentaron resistir y parecían listos y dispararon algunas balas a Arias pero cada uno se detuvo a centímetros de él. La sonrisa de Arias se desvaneció y miró a su alrededor antes de caminar casualmente junto a los agentes asfixiantes. Cuando llegó a la puerta, muchos perdieron el conocimiento y estaban al borde de la muerte. Por suerte para ellos, se detuvo en cuanto llegó a la puerta. «¡Ah!». Numerosos gritos llenaron el vestíbulo mientras una fuerza invisible rompía las manos y las piernas de todos los agentes. Arias los miró fríamente y simplemente sacudió la cabeza antes de salir y centrar su atención en los helicópteros de arriba. Nota del autor. «Finalmente es hora de lograr un dominio más allá de lo creíble. Aunque no daré una bonificación hasta que el libro vuelva a estar entre los ocho primeros, una cadena de bonificación si está entre los cinco primeros. Disfrute». Capítulo 150. Capítulo 150. Capítulo de bonificación dentro de uno de los helicópteros, un hombre vestido con traje militar se acercó a un dispositivo de comunicación y habló con preocupación. «¿Equipo de tierra, me copias? ¿Cuál es la situación? ¿Equipo de tierra?». Sus intentos no obtuvieron respuesta ya que sólo recibió estática del otro lado, fue sólo entonces que el helicóptero dio la vuelta y dirigió su atención a la entrada principal de la torre Markovic. Allí, el hombre vio la figura solitaria de Arias saliendo del edificio e inmediatamente adoptó una expresión de preocupación antes de volver a hablar por su dispositivo. «Equipo aéreo, el sospechoso está fuera de las instalaciones, no hay noticias del equipo terrestre. Acérquense para interceptar» y «Las palabras del hombre se detuvieron abruptamente cuando el helicóptero se sacudió repentinamente y las alarmas comenzaron a sonar en todas direcciones. «¿Lo que está sucediendo?» preguntó preocupado al piloto quien levantó las manos de los controles mientras negaba con la cabeza. «No lo sé, he perdido el control». Él respondió con pánico. Luego, el hombre miró hacia abajo y vio a Arias mirándolos casualmente, incluso con las manos descansando en el bolsillo. Antes de que el hombre pudiera entender lo que estaba pasando, Arias arrojó el helicóptero lejos de su torre en lo que fue una espiral caótica. En ese momento, los otros tres helicópteros que rodeaban su torre se acercaron pero ellos también corrieron un destino similar ya que sus pilotos descubrieron que no podían controlar nada. Arias se limitó a observar cómo los helicópteros giraban fuera de control y se precipitaban hacia el suelo. Fue entonces cuando la voz de Apeiro, que hacía tiempo que no escuchaba, resonó en su mente, su tono alegre. «Finalmente te has dado cuenta de que las formas de vida inferiores no merecen tu tiempo, Arias». Arias no esperaba saber nada de ella, lo que la convirtió en otra sorpresa más del día. Sin embargo, sacudió la cabeza ante la pregunta. «En absoluto. Solo he establecido una base lo suficientemente sólida. Incluso si intentan arruinarla, después de la exhibición que hice aquí, lo pensarán dos veces antes de tocar lo que es mío hasta que me aprehendan», hizo una pausa. En ese momento, uno de los helicópteros se estrelló furiosamente cerca de la entrada, sus fieras cuchillas giratorias cortaron las escaleras de mármol que conducían a la entrada. Pronto todo el helicóptero explotó furiosamente y envió muchas de sus piezas volando en todas direcciones. Arias simplemente se desempolvó el traje y pasó junto a él, terminando lo que estaba a punto de decir. «Y eso no sucederá pronto. Así que mis academias ARG retendrán su población estudiantil mientras yo puedo centrarme en otra parte». Con curiosidad por saber qué estaba planeando, Apeiro preguntó más. «¿Y qué enfoque es ese?». Arias sonrió, su figura pasó por las puertas principales donde un guardia asustado se quedó sin palabras ante lo que acababa de presenciar. Individuos talentosos que existen en el otro lado de la escala moral. Aquellos que no pude traer a mi lado mientras me hacía pasar por un santo, al mismo tiempo que permitía a los estudiantes de las academias ARG, marinarse. Algunos idolatrarán esta postura que tomo mientras otros pueden irse. Aunque no es como había planeado inicialmente hacer esto, considérelo como un filtrado, para eliminar los pilares débiles de mis cimientos. Todavía siento y siempre sentiré que no merecen tu tiempo. Pero tal vez comprenda mejor tus pensamientos una vez que adopte un aspecto físico separado de ti». Arias se estuvo justo afuera de las puertas y vio que no había más agentes ni helicópteros a la vista, dejando en claro que lo habían subestimado. «No necesitas entender mis pensamientos y sentimientos, nadie puede hacerlo, lo mismo podría decirse de ti». Conocer y comprender son dos conceptos separados, este último es casi imposible de lograr con respecto a ciertos individuos, tú y yo somos excelentes ejemplos. Explicó, su tono un tanto distante, haciendo que apeirocesara sus comentarios respecto a la humanidad. Parte de lo que hace que ser un ser superior sea tan especial es que lo imposible se vuelve posible. «Puedo ignorar tu interés en las formas de vida inferiores pero nunca dejaré de intentar entenderte, porque eres todo lo que importa en mi existencia». Con esas palabras, la presencia de apeiro se desvaneció una vez más, dejando a Arias para digerir sus palabras. No hizo comentarios al respecto y sólo centró su atención en las sirenas de la policía a lo lejos. Pronto un grupo de vehículos policiales se detuvo cerca de la puerta principal de la Torre Markovic, en uno de esos autos estaba el comisionado Gordon con una expresión confusa en su rostro, indicando a sus oficiales que se detuvieran. El comisionado inmediatamente dirigió su atención a Arias y preguntó. «¿Qué diablos está pasando? ¿Es verdad?». Arias miró al confundido comisionado y sacó su teléfono, enviándole un mensaje en lugar de hablar. El teléfono del comisionado sonó y vio que Arias le enviaba una grabación de audio. Al reproducirlo sonó la conversación entre Arias y el presidente. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que el presidente estaba amenazando a Arias porque estaba patrocinando a Slade para postularse para presidente, dejando inmediatamente claro quién tenía razón y quién no. Arias pudo ver que el rostro de los comisionados se volvía amargo y algo enojado, sabía cuánto odiaba Gordon la corrupción, y verla venir del jefe de estado y le trajo un nivel de ira completamente diferente. Miró a Arias decidido. «Esos bastardos, la policía de Gotham no dejará que te lleven». Ofreció, su postura sobre el asunto quedó inmediatamente clara. Este era un hombre que hizo que su ciudad fuera más segura para él y abrió nuevas puertas para su hija. ¿Cómo podía permitir que lo arrestaran injustamente? Aunque Arias negó con la cabeza ante la oferta, al momento siguiente, el comisionado y otros oficiales comenzaron a flotar impotentes en el aire. Eso sólo conducirá a una confrontación sangrienta, peor aún, su hija y las familias de los oficiales pueden verse involucradas, no puedo permitir eso. Llévele esa grabación a Vitivale y cuando le pregunten, diga que no pudo detenerme. No lo haga. Preocúpate, se necesitará más que esto para detenerme. Reveló, de una manera algo justa. Su plan es simple. Una vez que la grabación saliera al aire, la fe de aquellos que ya le eran leales se fortalecería, mientras que la imagen del presidente sufriría un daño considerable. Esta fue la solución de Arias para asegurarse de que su reputación no cayera en picado sino que se fortaleciera. En lugar de acusarlo, una buena cantidad de personas lo apoyarían, incluida la mayoría de la población estudiantil de las academias ARC. Dado que la mayoría creció sin que el gobierno les brindara ayuda, verían esto como un movimiento para derribar a Arias después de que revelara que era un metahumano. Y eso por sí solo no solo les haría crecer el odio hacia el gobierno, sino que también les haría ver a Arias como una especie de modelo a seguir que se negó a ser reprimido, incluso con toda una superpotencia mundial en su contra. Aunque abrupto, Arias ya había previsto muchas consecuencias ideales, con muy pocos escenarios que mostraran desventajas. El comisionado se sintió conmovido y reticente al escuchar las palabras de Arias. Ya pensaba que Arias había sido acusado injustamente de asesinato una vez e incluso había perdido a su mejor amigo, ahora lo estaban acusando de nuevo y probablemente podría perderlo todo, pero todavía pensaba en los demás. Para alguien como el comisionado que creía en la justicia y en la rectitud, Arias realmente era alguien a quien admirar. Haciéndole sentir impotente porque no podía hacer mucho para ayudar. El comisionado pronto dejó de luchar y solo miró a Arias antes de asentir. Entiendo. Murmuró, con un toque de desgana en su voz. Justo cuando lo estaba haciendo, apareció un subflujoso pero resistente y se detuvo cerca de la puerta. La puerta principal se abrió y Arley salió, literalmente y levantó sus dos pistolas. Ponglos. Oh. Hizo una pausa una vez que vio a Arias sosteniendo a todos. La ventanilla delantera del vehículo se deslizó hacia abajo y Rose, que conducía, se asomó y gritó. «Será mejor que nos vayamos, este lugar se inundará pronto». Arias asintió y bajó a los oficiales antes de acercarse y entrar al vehículo. Arley levantó las manos de nuevo e hizo lo mejor que pudo para parecer amenazante, «No hagas movimientos divertidos o te haré un montón de agujeros». Una vez que Arias estuvo dentro, saltó nuevamente al auto que se alejó, algunos oficiales quisieron disparar contra el vehículo pero el comisario los detuvo levantando la mano, con la mirada fija en su teléfono el cual apretó con fuerza. Mientras tanto, dentro del auto, Rose se concentró en conducir pero aún así preguntó. «Mi papá me contó el plan, pero ¿a dónde vamos exactamente?». Arley, por otro lado, simplemente estaba disfrutando del caos. «Un viaje por carretera obviamente, vamos a Disneylandia». Arias se relajó en el asiento trasero y simplemente aflojó la llanta antes de quitarla por completo y suspirar. «El aeropuerto. Deberíamos poder», las palabras de Arias fueron interrumpidas cuando un fuerte golpe resona en la parte superior del auto, lo que hizo que se sacudiera violentamente y casi girara, por supuesto. Arley reaccionó rápido y estaba lista para disparar pero Arias la detuvo. «Espera, no es un enemigo». Antes de que Arley pudiera preguntar, una espada reluciente golpeó la ventana del auto. Arley abrió la ventana y vio a Diana con el ceño fruncido apuntándola con su espada. «¿Cuál es el significado de esta Arley of Queens?». Arley apuntó con su arma a Diana y también frunció el ceño. «¿Por qué me preguntas a mí?». Escuché que había oportunidades y lo acompañé. «Pregúntale al jefe, no a mí». Diana miró hacia atrás y vio a Arias y Leesa, sólo entonces envainó su espada. «Pido disculpas por mi reacción», ese delgado espejo estaba diciendo palabras atroces sobre Arias y corrí hacia allí, sólo para ver el caos, asumí lo peor. Arias intervino. «Ahora no es el momento de hablar. Diana, sólo asegúrate de que no nos sigan de cerca». Sus palabras recibieron un asentimiento de Diana, quien sólo tenía una pregunta más. «¿Cómo debería tratar con ellos?». Arley también miró hacia atrás, curiosa por la respuesta. Arias encontró su mirada y respondió. «No dudes en acabar con todas y cada una de las amenazas». Estas palabras recibieron la aprobación de Diana quien acababa de regresar a la parte superior del auto mientras Arley lucía muy feliz. «Está bien. Es hora de explotar». N barra a. Bonificación ya que el libro se encuentra actualmente en el puesto 8. año 2017, y a partir de 8. A partir de 9. Reino de la .